¿Qué onda papis y mamis? Racita de Spotify, Facebook, Youtube y Apple Podcast Bienvenidos a un episodio más de Papi del Norte Esta vez estoy aquí con Tony Un rapero, un músico ¿Cómo andas viejón? Bien, bien Disculpame el micrófono La neta se me fue la onda Pero bueno, para quienes no conocen aquí al Tony Pues él se dedica a hacer música de rap Hip hop Y no tienes todavía, no has pensado en meterle, no sé, dancehall, reggaetón No, fíjate que si tengo ¿No te llama la atención o qué? Tengo escritas, es que no han salido Pero si tengo escritas así de reggaetón No me cuaja, yo no escucho tanto reggaetón Pero, o sea, yo quise montarme a ver qué pedo Y sí tengo dos rolitas escritas ya de reggaetón De reggaet también, tengo una De reggaet sí le... De reggaet, ¿te gusta? Sí, pero pues lo que no me cuaja es la voz Ah, ya Para el género Para el género Para el género Pero sí, este... De esos géneros sí Les estoy... Les escribí Pero es más de que rap y trap Es lo que estoy escribiendo Es lo que más te gusta a ti Sí, lo que más Rap y trap Lo que más escribo Oye, como ahorita te mencioné Para que no sepan El Tony tiene un tatuaje Aquí en sus dedos Está chido Dice su año de nacimiento Tiene 20 años 20 20 años 20 y este año los 21 Los 21 Oye, me comentabas ahorita del EP que tienes ahí en puerta Sí Y es un... De que es puro romántico Romántico De 7 rolitas 7 rolitas Y ese ya... Pues lo quiero trabajar Nomás que lo termine ya todo Ahorita tengo poquillas rolas escritas Tengo... No, tengo como 4 4 o 3 rolas que ya pues están terminadas Pero pues ya para terminarlo Y ahora sí empezar a trabajar El... Por lo que es el EP Y quiero sacarle pues también Por lo que es el video Los videos oficiales Pero pues bueno De cada rola o qué Sí Pero pues primero lo primero Que el EP Sí Sí, sí, güey Oye, por qué te decidiste por... Bueno, me supongo que trabajas, ¿verdad? Sí, sí Este... ¿Hasta dónde estudiaste, hijo? Hasta la seco Hasta la seco A Chile A Chile hasta la seco Ah, no pasa nada Por qué te... Por qué te declinaste por... Por la... Bueno, más bien Por qué te inclinaste Para meterle duro a la música ¿Qué fue tu inspiración? Este fue... Este... Yo veía puras... Me aparecían... Batallas de... Pues de freestyle Me empezó a cuajar ese pedo de... Gracias a mí De así con... 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 Ah, bueno, pues antes lo hacían así con beatbox Beatbox, sí Beatbox y rapeada y así Y me cuajó un chingo de cómo se... La gente se montaba en el beat y todo Y me cuajó desde ahí Porque pues antes lo mío era fútbol Y mi sueño era fútbolista Fútbolista como todo morro Pero pues ya de repente Cuando empecé a trabajar y todo Pues ya no jugué fútbol Ya se subía Pues quedó atrás Y de repente pues ya me gustó la música Y ya empecé Yo luego, luego cuando Me gustó Y dije No hombre, pero Me empecé a informar un poco de todo Ajá Y ya fue de que Pues también para las pistas Para los beats Se tenían que comprar Y original y todo Sí, sí, ajá No, yo no la pensé Y con el productor que pues ahorita me Trabaja los videos Pues antes yo no estaba con él Pero nomás lo cotorreé así por mensaje Y esa vez estaba vendiendo unos beats Y el vato me vendió unos Me dijo No hombre, tenía una promoción de beats Y me vendió tres Tres pistas y Y ya con eso les empecé a meter Cuando salió la de En Camino Que fue la primera rola Primera roleto Esa fue Esa yo la escribí Y a lo que Como se vino así De repente empecé a escribir Y salió sola la rola Y desde ahí ya empecé Porque yo también escuchaba Empecé pues El rap y trap ¿A quién escuchabas? Nada de rap O sea los de ahorita Es lo que Porque La raza que le gusta Es una de la vieja escuela Y todo Pero no Pues yo escuchaba a los de ahorita Y si Me inculcaron también Unos que otros Me recomendaron Unos raperios también Que escuchara Como mi tío Tengo un El pues el ¿A que te trajo? Sí, ese Saludos, saludos al tío ahí Él me También me mostró de Música O me hablaba de rolas De rap Porque pues él sabe Él es el que anda ahí con Anda al pendiente también Y pues anda ahí De repente Que estoy cotorrendo con él Y hablamos de eso De lo de la música Y me Me muestra rolas Así la chingada Dices que te apoya mucho Sí, sí Es un Sí apoya Y Pues le gustan las rolas Que hago También pues a toda la familia Y todos los que están ahí Pues les gusta un chingo ¿Qué opinan tus papás De que andas en esto? ¿Qué te dicen ellos? No, sí les gusta O sea no es como que tanto Como que se metan Pero sí cuando voy a grabar O así Pues de que Pues me desean suerte Que me vaya bien Mi jefe pues yo Ahorita no Yo no vivo con él ahorita O sea no estoy viviendo con él Pero sí también está al pendiente De las rolas Pues él las comparte Y él las ve Y Este Ahí me dice No hombre acá le dije También digamos camaradas Que la escuchen Así O sea ahí entre la gente Ahí van Se va expandiendo Y todo Me van diciendo No hombre ya Escucharon tus rolas Y la chingada Y pues está con madre Está con madre ¿Te gusta este rollo? Sí Bastante No pues sí Pues me surgen ideas de repente Sí De las rolas Esa cada rato eso Y tú Tu pareja que También te apoyan Sí Sí también Tanto mi pareja Como Tus amigos Los compas también Todos Todos en general Pues sí Me apoyan Y No hay de que Pues sí Yo les digo No hombre cuando saco una rola Y Ay La chile te gustó No te gustó ¿Cómo la ves tú? Y sí Y de repente Sí me son directos Y me dicen con la verdad No el chile a veces O esa vez no me gustó O si me gustó O si está chida O si suena bien O te falta Me falta esto Sí O sea Esos detallitos Y sí me los dicen Sí me los dicen O sea agradece que te den la La retroalimentación ¿Verdad? Sí Sí Porque de esa manera Estás viendo Desde otro punto de vista Que Que es lo que te falta ¿No? Sí Que es lo que Ya de ahí voy Voy agarrando Y Ya voy aprendiendo más Oye Este Quería preguntar ¿Tú qué? Ya pues ya llevas tiempo En ponerse Y todo ese rollo ¿Cómo ves la La escena urbana De aquí De Monterrey La regia ¿Cómo la ves? En este ámbito No sé Ahorita pues Bueno Todos andamos En busca de lo mismo En busca de lo mismo Va Pero Como que no tengo mucho Que opinar De esto ¿Por qué? Pues yo hago lo mío Hago lo mío Pero Este Pues veo mucha racita Y Pues que no me cae Que no te cae Que no me cae De los de ahorita Que están Ajá Y no es por No es por Nada No es por Dar de Que yo me crea El machingón No O sea Realmente no Hay unos que sí No me cuajan Unos que sí Realmente me gustan Un chingo Como hacen las rolas Y unos que nomás Se quieren andar Acoplando Así Acoplando Entonces Para ti es complicado Colaborar con alguien La neta Pues ahorita No me he metido Tanto en eso De colaborar Con personas Con gente Si estuve a punto De colaborar Con un artista Con el Con Tupol Ah No comentabas Con Tupol Eso la raza No lo sabe No sabe la raza Pero sí A los que yo les conté De que yo iba a hacer Colaboración con el Cuéntame más a fondo Sobre eso Ahorita Este Yo les platiqué A mi familia Pero pues no O sea No lo conocen Pero sí A un camarada Yo le dije Y pues a mi novia También Y a mi tío Mi tío es el que Pues me Te contactó Sí Me hizo un paro Mi tío en No Ahí me dio una feria También para Pues para Para colaboración Con él Pero pues Hubo fallías Ya lo último O sea porque Yo me animé A grabar Porque mi productor Pues le producía A Tupol O sea le producía Ah ya Le producía Yo creo que ya no No sé Pero sí le producía Estaba muy pegado con él Así de que le producía Las rolas De videos Y Entonces Se le Me dijo No pues cuando quieras Este una colaboración O algo Pues ahí me dice Pues me dijo Este Ya pues ya tú Sabes si quieres Aventarte Con él Si quieres lanzarte No yo le pensé Como que O sea si ya después Le dije No hombre Si quiero la colaboración Con Tupol Con Tupol Pues ahí ya hablamos Y todo Se hizo Yo pues ya Ya estaba Hecho el beat Ya estaba Armado Ya estaba Mi verso Ya el bate Era para que Él le metiera Si para que Él le metiera Pero pues ya después Se me canceló Porque pues unas fallitas Que hubo Realmente No sé exactamente Pues no quiero hablar De tanto Porque no sé exactamente Que es lo que pasó Pero Si pues Pues era Era un paso chido Que me iba Era un estirón chido Que me iba a dar Si la neta si Y si me quedé con ganas De inventarme Una colaboración Y no lo has este Vuelto a intentar No La neta no O sea si Si pensé Si me pasó eso De que Pues quiero Pero no lo he hecho Así de decirle Pues quiero intentar Una colaboración Con Tupol Digo no Si tengo más raza Así a Digo ahorita Mejor me enfoco En hacer colaboración Con raza De mi De mi nivel De mi De tu demonio Si Pero raza que Pues que me cuaje Si me han mandado Un mensaje De que oye Una colaboración Así Pero yo a veces O sea No es porque no quiero La chingada También primero También pues quiero Hacer lo mío Y así Y hay raza que pues Me dice Pero pues no Al último no se hace Al último no se hace Al último no se hace Si no se hace Nada más Te mando un mensaje Pero como que Si como que Al último ya no Porque yo les digo No ahí tengo Pues ahí nos ponemos De acuerdo Yo les digo Que siempre nos pongamos De acuerdo en eso Y digo no Y ahí tengo Un beat No es original No si es original ¿A qué se refieren Con original? Que alguien te lo Te lo Sí Sí porque pues Si los valores de YouTube Pues tienen su Pues no los puedes O sea si los puedes usar Pero pues Por copyright El día de mañana Que monetices No Eso no lo vas a monetizar Sí no Monetizar Y pues sí Por las pistas Esas sí ¿Qué opinas de eso hijo? De la monetización De eso O sea ¿Qué opinas tú? De la música en YouTube De la música en YouTube Que si pones Un tantito De una Ya te monetizan El video ¿Qué opinas de eso? Está chido eso Bueno A lo que todos quieren También A lo que todos quieren Monetizar Y la chingada Y Yo sí lo sabía De hecho también Por eso le entre O sea Porque Lo hice porque Me gusta la música Y porque pues Quiero vivir de eso también Sí sí obviamente Como todos Obviamente Entonces No yo no voy a andar diciendo Que nomás lo hago por amor A la arte No también por dinero No por las dos cosas Por las dos cosas Sí La verdad Por las dos cosas Y Pues porque también pues Para vivir de lo que Pues realmente te gusta Bate el arte O sea porque lo disfrutas aparte Pues sí Y pues eso es de A cada rato De que si estoy escribiendo Pues a cada rato Que se me sube Una idea o algo Y Yo no sabía Yo no O sea si Si me daba una idea Más o menos De que monetizaban YouTube Pero pues ya me dijeron Después ya fui Le supe que era De que ¿Cuántos? A los mil A los mil A los mil suscriptores Y cuatro mil horas Cuatro mil horas De reproducción Y ya te llega Notificación Para monetizar Y que no tengan Ningún strike Sí ya se ponen También de repente Delicados Sí Muy 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 Estrictos Sí Oye te quería preguntar ¿Cómo contactaste aquí A la producción? ¿Cómo se llaman? Ah por los videos Los videos en ¿Cómo lo viste? En insta Y ahí estaba Tocando la guitarra O sea te pareció el video ¿Cómo estuvo el video? Sí no es que Por unos Lo empecé a seguir No me acuerdo Si él me empezó a seguir O yo No recuerdo Al chile Pero pues ahí Yo vi las historias De este vato Y tocaba con la guitarra Y todo Y a ella le mandaba mensajes De que Mamalón O que son chidos También cuando salía Con el gallo Y le decía No bueno Jala Jala Sí Oye nos puedes Nos puedes enseñar Tantito ahorita Una rola Una rola tuya Ah Simón Por favor Ahí con tus celos Si la tienes Ahí la pillas al micrófono A ver si nos puedes Ahí también cantarla Para que vea la racita Que el flow que traes Y de lo que Pues de lo que andas armada Compare De lo que andas armada Es que es trae La que más te gusta cantar Porque nos cantas aquí Un ratito Para compartir La que más te gusta cantar La que más te cuare A ver Para que Para que aquí la racita Escuche y vea Vea tu trabajo Y tu Tu contenido Y es que esta es la última Que saqué Me gustó un chingo Dale Cántatela Cántatela Dale Pero Quiero ponerla Pero no Cantarla Como que no Bueno dale Dale Y la voy a poner Dale Dale Ponla Ponla Vamos a pegarla Al micrófono Este Aquí está ¿Cómo se llama la ruleta? Se llama Lios Lios Dale 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 Eso es el último Eso es el último tema El último tema Que te gasto Vamos a escucharlo Mientras esta mente lucha y trata de ganar el desafío Y el mal pensamiento solo hace meterme más en tanto lío Recibo amenazas pero son amenazas de puro crío Yo guardo lo mío Radico en la noche con frío Mientras esta mente lucha y trata de ganar el desafío Y el mal pensamiento solo hace meterme más en tanto lío Recibo amenazas pero son amenazas de puro crío Yo guardo lo mío Y aunque piense que yo esté perdiendo Yo no retrocedo ni pa' agarrar cuelo En este camino vamos aprendiendo Y eso se trata para ir emprendiendo A veces se encuentra esta pinche vida Pero no me quitan esa iniciativa Mientras preto uno que sea desativa Se va consumiendo más mi pinche vida Sé que todos piensan en lo mismo Y yo no he podido salir de ese precipicio Y es que a veces no me precipito Para la matizancia está buena Está buena, está buena, hijo Está de buen día, hijo Está de buen día, hijo Me encuentro en la batalla En busca de lo mío Te metiendo ese maldito piso Ese sonido que corre por la vez de mil latidos Y ahora que me da soltivo Está chida, está chida, está chida Está chida, te quedo Te quedo, te quedo muy bien Y déjala adelante Es que ahora es la entrada Va a llevar corito otra vez Ahí te va Amalona, pero felicidades Te quedo, te quedo Amalona Porque pues estaba Yo luego luego que me levanté Yo vi que ya me habían mandado la rola Y yo la escuché pues ahí todo dormido Y no la escuché bien también Y ya pues le dije al productor No, es que esto y esto Pero pues ya el último también la fui escuchando muchas veces Y antes de que saliera ya el video La fui escuchando y ya Ya le fui agarrando Al cariño Y pues sí me cuajó Pero en esta sí Sí se tardó Sí fueron Después del último video que fue hace cinco meses Ya cinco meses Y ya pues ya salió esta rola ¿Ya cuánto llevas haciendo música? Tengo desde el 2019 Ya tres años 2019 La saqué en ¿Qué fue? Enero En enero saqué porque yo ¿Esta rola? Sí, no, o sea la de Bueno, la primera rola La primera, la primera Cuando empecé fue en enero En enero de 2019 Sí porque fue Me acuerdo que Yo por ahí de diciembre a noviembre del año pasado Ya estaba con O sea el 2018 Ya estaba con esa idea De que no, mi propósito puede sacar rolas Rolas Y yo me puse pues como te digo Compré las pistas Compré el beat Los beats Y ya me puse a escribir Te pudiste a jalar Y pudiste a comprar todo Y ya dice no Ya empezando el año Pues yo me lanzo Con alguien Y yo me contacté con un vato Y que tenía un estudio Pues algo casero Ahí caserío Lo normal Así como aquí Y me dice No pues te cobro tanto Y ya fui Grabé la rola Y con él grabé como Tres rolas Como tres rolas Pero si ya tengo Ya voy para Si pues los tres años Son los tres años Tres años Tres años que llevo en este pedo No pues ya llevas Llevas varios ratillos Ya Ya Tres años Bueno ya cumplí Tres años Y ¿Cuáles son tus Tus siguientes métodos O tus proyectos Que te vienen en En puerto? Es que yo quiero ser Yo quiero seguir Aparte del Del EP Del EP Si quiero No quiero sacar Entonces es que después de ese Quiero trabajar otro EP Pero que es de Purotrap Purotrap Un trap Pero bueno Ese quiero Si quiero que sea álbum Quiero que sea álbum Ah Entonces no se pega Es álbum Si es álbum Ese si quiero que sea un álbum Este si lo quiero Lo quiero trabajar Y quiero pues moverme Pues hacer más Algo más distinto ¿Entiendes? En cuestión de video Ah video De video también Algo que sea más al trap Al trap Ya sabes el ritmo Todo ese rollo La edición del video O sea Pero ya pues Si este Pues moverme Moverme para hacer eso Es lo que Tengo pensado Y También dar cantadas Dar cantadas ¿No te has presentado hasta este momento? Yo no me he presentado En ningún evento O así Pero si tengo un chingo de ganas No sientes como que nervios O como temor Así de que No te da ¿Cómo se llama? Pánico escénico No O sea de repente Como que estoy pensando en eso O sea no es tanto Si Nomás de que lo pienso Y digo Pues tengo ganas de dar una cantada O sea Normal Y Pero Pues ahorita como está este pedo De lo del Pues ya sabes Lo del COVID Lo del COVID No como quiera dicen que ya O sea así se puede Ah pues ya fue un concierto del jueves Viejo de Daniel Oshan Ya ya Todo normal Nada si Y este Nada de hecho un compa Me etiquetó en uno Me etiquetó Ahorita que me acuerdo Me etiquetó en En uno Eran historias del reino Se llamaba la página Iban a hacerlo ahí en Mac En la Macroplaza Un evento Un eventillo ahí Para los raperillos Que quisieran Dar su cantada A mi hijo No Ahí decía Que mandáramos el material En la página No Manda tus rolas Y ahí nosotros Las vamos a ir viendo Pero tienes que pagar Para presentarte O No Eso es gratis Eso es gratis Y pues va a estar con madre Un poco nervioso No quiero nervios No La neta porque no No está chido Los nervios te traicionan Mejor No yo sí soy Bueno al principio Era bien nervioso Era bien nervioso Para También para las rolas Que iba a cantar Y ya ya está listo Y no Sí Y ya Fíjate que la primera rola Como quieras La canté como si nada O sea yo iba con un chingo de nervios Pero pues la primera salió Salió naturalita Salió natural Le cuajó Y luego no te va De que penante No sé Ya aquí está mi rola Escúchala No Sí Al chile sí O sea y más que nada Mis familiares No Yo no la quería enseñar De repente Dije no Que no Porque ellos No es el gusto de ellos Sí No es el gusto Tanto de ellos Pero mi abuela Es la que también más los escucha Mi abuela Mi abuela De repente está con las rolas Y las escucha Las pone ahí en YouTube Y si las escucha Saludos para tu abuela Saludos También Para toda la raza Toda la familia Este Y si los Pero si de primera Si me daba un chingo de pena Bastante Yo dije no No la quiero mostrar No la quiero mostrar Ya como que era Ahí la mostrar Cuando yo no estaba Ahí de repente La puse a por ti Y ahorita Ahorita imagino Que ya se te acabó El miedo No ya La pena De repente sí De repente sí Me da como que era miedo Pero ya no es mucho No ya Después agarrándole callo Y que te presentes Sí Más que nada Que sepas que Este gente ahí viéndote Te va a poder mirar Sí Y Yo creo que a partir Del primer evento En el que te presentes Ya de ahí vas a decir No sabes que Me cuajo a este pedo Porque va a haber Pura raza que le guste Lo mismo Que le guste Sí Entonces te va a gustar Te lo cuento Porque ya fui a uno De nuestras cámaras Sí Yo sí quiero presentarme En un eventito Y ahí dar la cantada Ahí de las rolas Que tengo Pues yo sí Yo me imagino Yo ahí Cantando tus rolas Sí Cantando mis rolas Oye te quería preguntar Este Con quién te gustó Con qué feeds Dime cualquier ropero De cualquier nivel Con qué roperos Te gustaría O sea Tenerlos en una rola Una rola Sí Hasta difícil Dime Tres roperos Con los que te gustaría O sea De cualquier nivel Multinacionales Internacionales Los que más te cuajen Los que más te cuajen A ti Los que más te gusten Que decir Que dices Nah la neta Me gustaría colaborar Con él O con ella Yo al chile Con quién te puedo decir Pues a quien más escuche Dijo De que no me gusta Este vato Este vato Es que me cuajen Un chingo Las de Las de Este Lejera Lejera Te gustaría Te gustaría Una colaboración Con Lejera Con Lejera Sí Con quién más También de Pues este vato El Ese del Bobby Bosman De Gamberros Ah De Gamberros Sí Con el Bobby Me gusta un chingo También la ropa Bueno Ese Yo al chile No lo conocía Él me lo Mostró mi tío De Gamberros Mi tío me dijo Él fue el que me dijo De él De los Gamberros Y pues Lo normal Escuché yo A Bobby Bosman Y me cuajó Yo también de hecho Le pregunté Yo que no Yo tengo ganas De hacer una colaboración Con ese güey también Estaría chido Una colaboración Con él Con Bobby Bosman O con Pues con Jera También Estaría con madre ¿Y quién madre? Ya me dijiste dos Ya dos Y ¿Con quién más? Estaría bien No sé No sé con quién De usted De trap Con un trapero También Con este De trap ¿Con quién te puedo decir De trap? ¿Con quién puede ser? ¿Con quién? ¿Qué más? Escucho mucho También al Duki Al Duki También te gustaría Ah bueno Al Duki Con el Duki Como como Hablando del Duki ¿Cómo ves ahorita La escena argentina Ya que hay un chingo Los argentinos Sonan con madre ¿Cómo que opinas de eso? De hecho Yo me fui un chingo Está criticadísimo Está La raza lo critica Mucho A la escena argentina También Sí Pero A mí me cuaja El Chile A mí también Y también Pues de ahí Como que también Agarré algo De ideas O algo De lo que era el trap Porque pues ahí Está sonando mucho El trap De bastante Y ahorita Le están metiendo También Virma Chinzote Al reggaetón Sí Al reggaetón Pero pues si no Como te digo No escucho tanto reggaetón No de hecho No escucho De repente Pero pues yo De ponerlas yo No No escucho Y no las pongo yo No las pones tú Pero sí Este El trap El trap me gusta un chingo Y estos Los de De ahí De ahí fue De que empecé a ver Las batallas De hecho también Después de Quinto Escalón Ah Quinto Escalón Quinto Escalón Empecé a ver ahí También las batallas Y todo Pues también De la FMS México O sea Todo ese rollo A Teorema Sí A Teorema Sí A todos esos A todos esos Pero Este Me cuajan un chingo O sea A pesar de que O sea Soy mexicano Pero me cuaja un chingo Lo que hacen Esos güeyes De Argentina Argentina Sí Se la rifan Machinzote La neta Y Hay unos que Se avientan Las rolas Pues improvisando O sea Eso es lo que más me sorprende Está bueno eso O sea De que Tú se hace improvisar Sí me gusta En Chile Sí me gusta improvisar Sí Dos, tres No me considero tan bueno Ni tan malo Pero Es de que Yo pues solo Improvisto Y que pongo una pista O algo Y me pongo Pero también Para que salgan Ideas 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 Y así De repente Estoy con compas Y me dicen Eh güey Ponte a rapear O algo Pero a mí me da pena A mí sí me da pena Es más que nada De que yo me suelte Solo De que si ellos Empiezan a improvisar Apenas con una chevecilla No acá Con un halcón encima Ya sé Y de hecho Pues me dicen Eso es güey Avéntate Un free Ah no No quiero Como que no me animo Ya cuando me empiezo a animar Es cuando ellos empiezan De que si ellos van a improvisar Improvisan Y luego ya Ahora sí yo De repente yo empiezo solo Y me monto a la pista Pero sí Sí me cuaja De hecho pues Así me salen las ideas Las rolas y todo Improvisando Te grabas y lo oyas Grabas y lo oyas Le vas metiendo la letra Sí y grabo el ritmo también O sea en las notas ahí Ya viento el ritmo Y luego la letra Para llevar más o menos ahí Ese sería como que tu método Para escribir una rola O grabar una rola Sí sí Improvisación Improvisación Con madre güey Y ahorita te sientes listo Como para improvisarme Ahorita algo aquí o qué Pues no sé Ponme una pista Te ponemos una pista Ok producción Ponle una pista acá Al compa para que se improvise algo ¿Una pista? Ponle una pista Un beat güey Un beat ahí con tu celular güey En lo que producción acá Encuentra la pista Una de rap Y ahí en YouTube Una de trap Ah bueno una de trap Una de trap Una de trap Ponle ahí YouTube güey Beat trap Beat trap Beat trap Ponle güey Elíjelo a tu gusto Y una improviso Sí con la que sea La raza nunca me ha visto improvisarme Ahorita me va a ver Ahorita ahorita Es que pues es este espacio Pero para que te saque Como sea tu talento Y todo el pedo Dejo A ver Suéltala Acá ponla de este lado A tu celular Suéltala de este lado Tardas Dale güey Te tardas producción Aguas ahí con el tripié güey A ver a ver Escucha bien Dale dale Te voy a abrir Te voy a abrir Unas dos Con dos rimas Dale dale Aquí con el Tony improvisando Desde mi cuarto En el podcast Le paso el relevo Al Tony Para que siga Armando Todo el flow Ey Ey Mándate papi Yo Andamos tranqui Tirando huesos Desde el primer puesto Queremos llegar hasta lejos Ya se la sabe mi perro No estamos improvisando bien Porque tengo nervios Pero bueno ahorita se calman Porque vamos lejos Estamos tranquilos aquí Tirando free La gente hablando de mi Pero no saben aquí Lo que estoy haciendo mal Lo que yo hago bien Dale otra Empezamos otra vez de nuevo Pa que vea Pa que la gente guache Para que vean Que yo no tengo miedo Que la gente lo vea Que Ah mi puta madre güey Chile se me va bien Mira déjame Busco otra Voy a buscar otra Voy a buscar otra yo Voy a buscar una Me puse nerviosa Chile No yo también Ese no soy yo rapeando Pa la raza que está viendo No soy yo rapeando Yo no improviso así Ese sí soy yo rapeando Improvisando Este buenísimo Y que ya sabe Y se lo puse Ay a ver Aquí yo te abro otra vez Aquí yo te abro otra vez Pon la Pon la rolita Y aquí improvisamos Ah la bestia Puse otro güey aquí Nada más Coro no Una Una hip hop Vamos a poner una Pon una hip hop Para Para quien provises Ya Ya tengo que meterle pilas A este pinche Dale dale A este free Dale dale No así La neta Ayer estaba escuchando Un beat que me coja un chingo ¿Eh? No güey No la neta No güey Aquí andamos al millón Racita No 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 Pero aquí andamos al millón Aquí está papi Aquí está mini papi Aquí siguen los podcasts Aquí viene repándola Papi Black Ahí está valiendo Verga güey En la cruz también Papi Black ¿Qué andas? Aquí andan los dos ¿Qué andas Carmen? Aquí no me aparece el beat Ponte uno Déjalo guacho Déjalo guacho Dale 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 Aguanta 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 Bueno por por mientras Quiero platicar algo Rosita en lo que acá Sí en lo que En lo que busco el beat Ayer Este fui A una Pues una fiesta Y pues la neta Me 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 atrajo Una femina Una hembra La neta De acá producción Como siempre Hijo de su puta madre Me Me Chapulineo al vato Ya cuando nos veníamos Yo me despide Le doy un besote Te mando un beso Me despide un besote Y ahí va el pinche chapulín De producción De José Ortiz Y chingas a tu madre Me chapulineo También baila Bueno ya me cayo Quijón dale te abro Te abro A pegarle al micrófono Pégale al micrófono Ey 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 Así andamos Aquí Bien norteños En el podcast Papi del norte Vamos a Darle fuerte Con este bro Que viene desde Cienega de flores Dale Perro Ábrele Ey Ya Ey Andamos chingándole a diario Sin cargar rosario Pateando la pelota Con los chicos en el barrio Todos busca de fama En busca de ser millonarios Mexicano Que se parte por el mínimo salario Andamos dando recio Y yo no ando de necio Saben que para mi flow Que yo descargo aquí Home no tiene precio Lo estamos dando recio Y sin tirar desprecio No se que es lo que dije Pero bueno Vamos de nuevo Andamos tranqui aquí Haciendo lo que queremos Montándonos en el beat La gente quiere escuchar Al toni Tirando el free Estamos haciendo esto Congelados aquí Haciendo más Todo tranquilo La gente piensa Que no tengo estilo Se me va un poco Pero vuelvo de nuevo Y aquí los aniquilo Sigo siendo el rapero favorito Aunque no suene Como quiera Me va a dar igual Me trabo Pero como quiera Va el instrumental Sigo siendo El mismo de real Hasta que se me va Pero vuelvo a comenzar Estamos en la entonación Caprón La gente Mira lo que tiro Aunque ya tenga el flow Lo tengo cargado Pero como quiera Para no me puede parar a mí Si como quiera Saber que yo le demuestro Lo que yo puedo fluir En el beat La gente me mira raro Pero eso es un descaro Y como quiera Saber que con la rima Que yo le disparo Aunque yo me trabo Como quiera Pues estoy nervioso La gente no sabe de mí Pero como quiera Sigo en el free Haciendo Ah está bien Me gusta el doble tempo Chale Ya ya Si quieres ahí muero Está bien Está bien Ah pues ya vi a Rosita Que si está ahí Acá el compa Me acribilló Acá en el freestyle Me acribilló Al último Al último Me entramos otro free Porque Te quedaste picado Sí me quedé picado Es que no Como que no soy yo No soy yo Debo que sacarme Nada los nervios Pero No pasa nada Es así pasa cuando Pues vas a Vas a un lado Donde Acá te hacen Como que la La atención La presión La medicina Bueno a mí sí me ha pasado Porque Bueno No sé tú Pero yo soy muy Muy cohibido Muy extrovertido La neta No perdón Introvertido Entonces yo la neta Necesito Pues del alcohol Para Para desafanarme Para 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 Librarme Sí Como sé Como tú eres Como eres tú Tú quieres sacar La gente O eres extrovertido O como Yo la neta Si soy muy Muy callado Muy callado Estoy tranquilo No te veas La neta No te veas Te ve como Quieres sacar A dónde Hacen las pedas Sacar No hombre No 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 nada de eso Al chile no Pero si este Si pisteas No 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 pisteas No que bueno viejo Es malo Mira como ando yo No está bien ¿Fumas tabaco? ¿Eh? ¿Tabaco fumas? Sí Sí Tabaco Pero no No tomas nada Ni alcohol Ni Ni cerveza Ni tequila No No que bueno viejo No La verdad Si es un Es un Un vicio Que Pues que te empinda Más chino El alcohol La neta No te recomiendo Que jamás Recurras a él Digo no No es que yo Recurra a él Pero Tengo camaradas Como a cada producción Que se pasa adelante Y anda chapulineando Después El vato Manda chapulineando Con su puta madre Pero bueno No Te digo Ya cuando ya traes Este Pues más que nada Experiencia Y ya te vas soltando Y pues la neta Te veo muy Muy centrado No tuyo La neta Ya que te conozco bien Y que te tengo aquí De frente La primera que lo sepa La raza La verdad es que te veo Que te conozco Ya me había hablado Aquí este José de ti Y me pasó Tus 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 rolas En YouTube Este Y te empezaba Y dije Nada La neta Dije Al Chile No creo que venga No creo que venga Las rolas que tiene Y las vistas Y todo eso Nada El vato Esa sordia Yo le decía Al pinche José No güey Ya Ya hablé con él Y el vato Dijo que si No creo güey No creo güey Al Chile No creo que venga Nada Va a decir Se quiere colgar Nada Pero la neta No pensé que vinieras A venir Que fueras a venir La neta Muchas gracias La neta Muchas gracias por venir Ya está No si Al Chile Si estaba con esa idea Deja güey De venir Yo si Porque dije No pues a ver Que pedo A ver como sale A ver que tal Me expreso Y me desahogo ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Hoy estando bien Tranquilo Tranquilo Si estaba nervioso Cuando improvisé Ay ya La raza le voy a subir De rato Después un video Improvisando Si No haces de que En vivos Así en Instagram Improvisando No Si si tengo Subido ahí Rolitas Ahí a Face A Face La subí Pero pues ahí Yo rapeando ¿Cómo te puede Encontrar la gente En tus redes sociales Les dejo? Estoy como Tony Tonyfrs06 En Instagram Y en Facebook Estoy como Tonyfrs ¿Qué significa Frs? Es mi apellido Flores Pero pues yo la abri Así Flores Así es tu nombre Artístico Tonyfrs Y así me empezaron A decir Tony Cuando iba a grabar Rolas Tony Sí Pues por eso me quedó Y así lo puse Dijo Tonyfrs Pensé que era algo así Como algo más 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 profundo Sí ¿Cómo le va Al Tonyfrs Con las morritas? ¿Cómo te va en el amor? No, no, no Yo ahorita Yo tengo Bueno, por eso Bueno ¿Cómo te va en el amor? ¿Cómo te va en el amor? No, bien Bien Todo bien La neta Que bueno Me ha gustado Excelente Quierense Pero amense Amense Y tengan Tengan muchas salidas Y amense Porque Sí Vamos bien Pero muy bien Sí Porque cuando menos Te lo esperas Pues la neta Le voy a dar Un giro de 180 Y estás en Una A veces estás abajo Y otras veces arriba La neta Entonces tienes que Ahorita que estás arriba Tienes que disfrutarlo Sí Me refiero a que tienes salud Tienes tu familia Que te apoya Tu papá Tu mamá Tu abuela Tu tío Y pues tu pareja Entonces Ahorita tienes eso Y a lo mejor Tú no lo ves De que tienes eso Pero cuando algo Te llega a faltar O que ya no sea Lo mismo Que pase algo Que ya no te permita Seguir con esto Pues ahí vas a decir A lo mejor Lo hubiera valorado Un poco más Sí Sí, es bueno Y por eso te digo Pues disfruta Ahorita que tienes Todo eso Sí, ahorita Sí, ahorita Hay que disfrutar Y aunque Por más empinado Que se sienta uno Como quiera Es cuando más tienes Que pues echarle ganas Sí Y así como vas Dejo La neta No lo dejes No, no, no O sea Tú sigue Le sigues Contenido Contenido Porque la receta Ahorita Bueno, yo creo Te voy a dar cuenta Tú que si has metido En esto Que ahorita Ya mucha gente Muchos actores Ya no sacan álbumes Sacan OEPs De media hora O de 20 minutos Pero álbumes Ya no siempre Se manejan Por sencillos Sí, por sencillos Entonces Yo creo que Bueno, yo creo que Ya lo haces Síguete manejando Por sencillos De que Esta rola Dale su tiempo A la rola Para que pegue La rola Y la saca de video Y suena O sea, ponla tú O sea, y con tus cámaras Allí En las pedas O en las fiestas No sé Sí, sí Para que vaya sonando Y vaya creciendo La rola Y luego ya Que quieras grabar otra Pues la vas No sé Cómo te manejas Cómo te manejas tú Cuando sacas una rola Y le das su tiempo Para que pegue Yo le Como es Yo primero Al escribir Yo soy de Primero O sea, es de como que Sentirme en ese momento Hacia lo que voy a sacar Por eso Si estoy agitado Y ah, pues se me ocurre Este verso Lo voy a escribir Y lo escribo Este Y ya hasta donde yo le dé Hasta donde yo le dé La rola Yo no la saco En un día En dos días Yo sí les doy su tiempo A cada rola que escribo Entonces Ya como me sienta yo Sí Porque yo me he calado De muchas formas De que Si me siento aguitado O algo Bueno, escribo Y ya después Que si no ando aguitado Ni nada Y quiero terminar esa rola No me sale O sea, como que no No me sale Como que te bloqueas Sí No tengo ideas Como para sacarlas Ya Pues bueno Yo las dejo así Y a ver si tengo ideas de otras Pues ahí está Ya le meto Ah, pues ahora tengo ganas de tirar No sé Por algo O sea, por así decirlo Y ya empiezo Saco un beat Y empiezo a improvisar Improvisar Lo escucho primero el beat Completo Este Ya después Empiezo a improvisar En el beat Y ahora si sale una idea Ya la escribo De repente me salen las ideas Cuando voy rumbo al jale Voy al camión O así Ah, se me ocurre este verso Y ahí ya lo anotan Hay notas ya Y en el jale también De repente Se me ocurren Y las anoto O sea, eso es de Es de siempre Desde De toda En toda Mi rutina diaria Es de siempre Estar Escribiendo Escribiendo Oye, que bueno que tocaste ese tema Te quería Quería que me Quiero que me cuentes O que nos cuentes Ay, qué la recita Cómo Cómo es tu Tu Yo le llamo como que tu momento De 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 Creativo Por ejemplo Estaba contando conmigo El mío para que veas Más o menos Como lo que voy Yo cuando la neta No sé qué hacer Era así de que Ahora qué hago Cómo Cómo mejorar esto O sea Igual que tú Me bloqueo Creativamente Entonces A mí me encanta Trotar Y correr Me gusta mucho Entonces Yo Me preparo Me pongo mi celular aquí Me dio mi audífono Me salgo a correr Aquí afuera de la colonia Y estoy escuchando música Acá bien prendidote De rap Gijó Rayetón De electrónica Así De todo Y pues Empiezo Como empiezo a escuchar música Empiezo a estimular la mente No sé Cómo que me libera Hormonas Ese pedo Y me hace Ahora sí Empezar a crear Mis ideas Y estructurar Oh mira esto Lo puedo quitar esto O lo puedo hacer así Bueno ya Ya me entendiste Tienes ese momento ¿Qué momento es el tuyo? No yo no Yo la neta no O sea no Es como que Me ponga así Hacer algo Yo nomás este Pues yo de hecho Yo trabajo Y lo que Lo que me queda De repente En la noche Que llego Ahora sí Ya es cuando Me pongo a escribir O algo Y así veo que A mí no se me ocurre Cuando a mí no se me ocurre De neta nada Yo me pongo a escribir Que más bien A escuchar más pistas O me pongo a escuchar Yo canciones Yo solo Ah bueno Ahí está Ahí lo tienes Ahí lo tienes Pues bueno Escuchando Pero tío Sí es lo único Que hago Es que ya Me pongo los audífonos Escucho rolas Y a ver qué pedo O sea Tipo para Agarrar más motivación Para inspirarme en algo Es eso viejo Es ese Es tu momento creativo Porque el mío Es cuando Digo Si ya no se me ocurre nada Ajá Cuando estoy tratando Y ya estoy sudando Y acá Estoy pensando Acá Todo mi rollo Yo solo Empiezan a hacer Un chingo de ideas Ya Ah pues esto puede sonar bien Y ya Ya me las grabo en la mente Si no me detengo Lo anoto Sí Y ya las traigo Y las aplico Creo que ese es tu momento creativo Y lo que te digo Pues es ahí mismo En el cuarto Ahí O sea Ahí mismo Se hace todo Y Cuando tío Cuando no se me ocurre nada O así Ya me pongo a escuchar Mejor canciones Y escuchar 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 Y ya es como que me siento mejor Y sí Sí me sale Sí me sale Pero es más que Ya Cuando llego yo Ya cuando llego del jale Ya me pongo A darle todo eso Yo las Las ideas Los versos que se me ocurren Yo ya los escribo Yo nomás los escribo Y ya me doy una idea Ajá Ya cuando Y ahora sí Ya llego a la casa Es cuando ya me pongo a escribir Ahí en la casa Ahí en la casa Oye te quiero Te quiero conocer un poquito más Bueno también Para que te voy a preguntar algo Para que aquí también La receta Y para que la receta Te conozca un poco más ¿Sabes manejar? No manejar No sé manejar Bueno imagina que sabes manejar Ajá Vas en tu carro En tu pinche En tu pinche Ferrari Y hay dos caminos Y tienes que pasar por uno de ellos En un camino Y tú vas Y no tienes frenos Bueno yo vas en frenos Ya No te puedo Vas bien en el cielo A ver De un lado hay un chingo de gente Bueno son como unas Siete o ocho personas Este Y del otro lado Hay un niño Nada más Y pues no No escuchan Porque tienen audífonos Es que tienes que pasar por uno Y entonces ¿Qué camino elegirías? A ver a ver si Hay dos caminos En uno En uno hay un chingo de gente Un chingo de gente Como siete o ocho personas Y en el otro camino Hay un niño Ajá En la calle ¿Por qué camino te vas? ¿Por qué camino te vas? Vas a hacer daño En los dos En los dos Pero ¿Cuál elegirías tú? Ah bueno El chile no sé Ni el del niño ¿El del niño? Sí ¿Te tirías por él? Por el morrillo Chingadas mal morrillo ¿Por qué por ahí? No sé Pues Pues nomás es uno Sí Pero O sea ¿Cuál es la razón Por la que elegiste No, no sé Porque o sea Todos O sea No Es a huevo De que Los dos se van a dañar ¿O qué? Pues sí No puedes No puedes frenar a tiempo Híjole Ya te puse en aprietos Sí O sea No hay respuesta mala Ni buena Ni buena Hoy te voy a decir Que es lo que O sea Ahí ya Bueno Ya elegiste a ese niño Bueno ya Eligí el niño Ahí te va Ya pues tú elegiste el niño Porque quieres De las De las dos maneras Vas a herir a alguien Vas a causar daño Pero acá vas a causar No más Bueno pues Yo lo pensé por el mismo ¿Vas a causar el mismo daño? Pero pues nomás A causar una persona Sí Y es un niño Sí Sí Pero es un niño Pero es un niño Bueno entonces Yo personalmente Yo me iría acá Con un chingo de personas Con un chingo No hacer mucho daño O si quieres causar daño Quieres que sea menos Sí Y este Obviamente Yo soy Yo también Por el niño lo veo Porque es un niño Tiene aquí un chingo de vida Sí Y no va Puede que acá los vatos Sobrevivan O las personas que estén En el caso Sobrevivan Y que los voy a dañar Y lo dañe Y pues ni modo Disculpenme Pero el niño Tiene un futuro Sí Y ni modo Ustedes tan grandes Disculpenme Pero es eso No más que nada Eso es por eso Quería hacerte esa Sí, sí Esa mini 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 Test Para ver Qué tan Pero Al parecer Eres buena persona Dicen Este ¿Te gusta Dragon Ball? No O sea Sí Sí lo veía yo Pues Antes Ahorita no te gustaba Ya no Ya no Ya no veo yo Este Pues Dragon Ball No veo de hecho Ya nada No No ¿Qué te gustaba ¿Qué te gustaba ver ahorita? De que No sé Ahorita ya no En Chile nada Antes sí Antes sí Veía bastante No pues de Morrio sí Pero ahorita O sea todavía Antes de Pues cuando empecé Antes de ver la música O sea todavía veía Pero ya después ya no Ya bajaste el contenido de eso Sí Ya no Ya no veo nada 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 La neta nada Pues es que cuando Cuando Yo creo que Cuando Vas creciendo Cuando empiezas a tener pareja También Van cambiando los gustos ¿No crees? Sí Van cambiando los gustos Y la forma de No Sí Sí O sea de ver la vida Y las cosas Sí Ya no lo ves Ya no lo ves como antes Como hace dos o tres años O incluso hace como Un mes Pues sí Pues eso es de ley Bueno No sé También hay raza que no Sí Pues tiene los mismos Sí Tiene los mismos gustos Y todo Pero sí Yo la neta Lo personal Pues no Yo ahorita ya no Nada de eso Nada Nada de eso Nadie No Oye Si tuvieras Si tuvieras La oportunidad Pedir un deseo Lo que sea ¿Qué pedirías? ¿Un deseo? Sí Imagina que viene Aladín Y te consigo un deseo ¿Qué viene? ¿Quién? Aladín 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 Pegar en la música ¿Cómo se lo pedirías? No sé Pues es que A ver Yo soy Aladín Hola Tony Tienes ahí un deseo Libre Dime ¿Qué quieres? Deseo ser millonario Deseo peor en la música La música No Sí O sea Lo que deseo Sí es Este Salir adelante Pues ya Salir adelante Sí Y vivir de esto Y Colaborar con un chingo Artista Estaría chido No yo creo que Igual que tú Pues todos los que están En este ámbito Quieren lo mismo Sí Todos estamos En busca En busca de lo mismo Y pues tú sabes Si la neta se ve Que hay un chingo De competencia Sí Y está bien cabrón Esto de la música Pues tú sabes La neta si está difícil Sí Y pues ahorita Pues también hay mucho No hay muy Muy tóxica la Muy tóxica Yo la veo así Como que muy tóxica O sea en vez de A lo mejor te hacen falta Conocer personas Dijo Sí A lo mejor Te hacen falta Conocer personas Sí A lo mejor Tienes razón Porque Ahorita Que bueno yo Bueno No adelante A lo que conozco yo Pues no No es como que me den Una espina Ah bueno Puede ser también Sí Pero como dices tú A lo mejor Si tengo que Pues sí Conocer más Conocer más raza Y todo Conocer más raza Sí Te digo Yo por eso hice El podcast este Yo porque Así yo Antes yo veía aquí Como que la raza Pues se tiraba mucho Entre ellos Sí Entre ellas aquí La raza De todo eso En cualquier ámbito Entonces Digo No voy a poner Invitar a todos Porque A lo menos Como que sean Algunos Este Sigue grabando Como quieras Más que a veces No se baja Ya ya Tienes un fallo Nisto Arreglar Este Ah bueno El objetivo del podcast Es dar a conocer A la gente de aquí ¿Verdad? Sí Sí Este Por ejemplo No sé A lo mejor Vas a ver uno de mis podcasts Y ah pues Micaelo lo conoces Micaelo Sí O sea No de cotorrearlo Pero sí Pues lo conocí Por la rola Que tiene Con el lante Con el lante Ah bueno Por eso A lo mejor ahí Te gusta el trabajo de uno Y que onda Yo tengo Fiel por Sí Por pie norte Salman la machaca Ojo Y o sea Ese es mi trabajo Ese es mi trabajo Sí De hecho Ya pasó Ya ha pasado Ya me ha pasado Que varios que han venido aquí Colaboran entre ellos Y se siente chido De que por No digo que por mí Pero gracias a que ellos Vinieron aquí a mi programa Sí Sí Entonces También velo como una oportunidad Una emisión para ti O sea O sea El hecho de que te diga Que no me Que no me den Como que van a spin O sea No me refiero en general O sea Porque pues yo sé quién es Quién es Quién es no O sea Nomás simplemente eso Pues lo que es Sí Por eso te digo No hay que Como que cerrarse Ajá Sí Por eso es lo que te digo Porque a lo mejor No sé A lo mejor de aquí O no digo que de aquí A lo mejor alguien te escucha O alguien ya te escuchaba Y te ve que viniste aquí Y te ve como eres en persona Y luego Si a lo mejor Antes de que ya De que más o menos bien Ajá Ahora la saqué mejor Porque ya ve Ya ve como Como hablas Como te Como gesticulas Cómo te explicas Y cómo te comunicas Sí A lo mejor le gusta O puede que no le guste Puede que no Ajá Entonces por eso te digo Velo como una Como algo Algo que te va a ayudar También Ajá Algo que te va a ayudar Ya sea Digo yo no tengo muchos Seguidores Pero en algo te va a ayudar Esto Sí Sí Y la verdad Me gustaría Y estuviera bien agradecido Que en algo Aquí saques provecho Sí De hecho Y como te digo Pues yo tenía la idea Ya de O sea yo quería así Presentarme en un podcast Con alguien Sí Pues para más que nada Para platicarlo Para platicarlo Porque pues sí tengo Pues ganas de platicar Lo que Lo que De lo que me gusta De la música Porque pues yo no soy de Pues yo al chile Yo no soy tanto de Pues de cotorrear De salir con compas Porque pues tampoco Es de que yo me Me junte con un chingo De raza Ok Realmente no Ah por lo visto Ya también es igual Que yo muy cohibido Y pues por eso Muy divertido Digo a veces Tengo ganas de hablar Con alguien De esto de la música Alguien que me pregunte O así Pues qué onda Y pues soltarlo Va a soltar Lo que yo quiero platicar Sí Soltarlo aquí Y pues por eso Dije No pues déjame Pues me animo Qué bueno Qué bueno Entonces la primera vez Que vienes un podcast Sí es la primera vez La primera vez ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Yo quiero saber Sí me sentía Me sentía nervioso ¿Nervioso o meta? Nervioso Ya después ya no Dije Ahorita tienen que quitarse Los nervios Sí El único momento Que me puse nervioso Es ahorita que improvisé Ahorita sí que es el último Nos despedimos improvisando ¿Qué? Sí ¿Jalas o qué? Sí, sí Ya está Ya dijo Ya dijo raza No está bien No te entiendo Porque mira Te voy a platicar También mi experiencia Por las primeras veces Ah bueno De hecho acá producción Tengo dos podcasts Con él también El güey Y si los escuchas Creo que es el episodio 5 Y el 15 Si me lo recuerdo Pues fueron las personas Que me apoyó Desde el principio Pues me sigue apoyando El vato Que me ayuda Y se le agradece A producción Que se ha hecho pulir Este Pero fíjate Cuando recién inicie Y yo también De hecho el primer episodio Que grabé Fue el segundo episodio El episodio número 2 Que fue con mi papá Ya Mi papá O sea mi papá Mi papá se prestó O sea mi papá Mi papá ya está grande Tiene 59 años Y se prestó para esto De ahí Pues mi papá Pues ya es lobo De lobo De lobo Como dicen ahí Ya lobo De mar Lobo viejo De mar Pues ya Tiene mucha experiencia Pues De su jale Y todo Pues hay muchas cosas Ahí Ahí surgió la plática Con mi jefe Con unos shots Y luego grabé Con mi carna Que también hace música Es música Es músico Perdón Ya él también lleva tiempo Y ahorita también Ya le está yendo bien El vato Muy bien Luego el segundo Fue con un camarada Que vive aquí También que me hace música Y tipo Y el cuarto Fue este Este José Y el Y pero todavía no Yo todavía no tenía El primer episodio Ya O sea donde era mi intro Sí ¿Por qué? Porque no sabía qué decir Cómo presentar No hay qué hablar Este Y ya hasta que me tomé Un shot Y me dije Chines mal Ya lo grabé Bueno y así Como quiera así Sí sentía como que Estoy haciendo aquí Hablando en el micrófono Y luego Me siento raro ¿No? Si te ha pasado Que qué pedo ¿Qué estoy haciendo? Sí, sí Pero ya después Se vio mucho El apoyo de la raza La neta Sí Al principio Me apoyaron Mis amigos Mis amigas Este Mis papás también Mi papá me apoyó O sea Fue uno de los primeros Este Aquí en apoyarme En el podcast Lo han invitado otra vez Ya te iba a hacer El segundo episodio Ya fue Y ahorita vamos En el Tuyo es el 35 35 Y te digo Cuando fui a los cabos Me puse nervioso Porque Yo fui a los cabos Acá con producción Y con otros camaradas Pues de vacaciones De genera De genera Entonces Yo dije Pues vamos Voy a llevar mi equipo A ver qué suele allá Ahora aquí Empezco allá De lo que sea Y ya Pues caché una banda De rock De allá Una de las más famosías De allá Saludos a Kinomoto Y pues Son rockeros Todos otros tocan Música de rock Y pues Los empecé a ver Así los empecé a ver Y pues Los atuajes Cómo se visten En la net Y dije Ay la madre Bien acá Bien mal andados Y dije ¿Qué me estoy metiendo? ¿Qué pedo? Ya cuando Empecé a decir eso Ya cuando Nos contacté Y todo el pedo No pues ya Se quedó Quedó pactada la cita En el podcast En la entrevista Y ya en camino Me acompañó Un camarada Este Porque este El hotel Y vamos a ir al hotel Al centro En un bar En un bar Bueno En una cantina Le digo a mi camarada Eh güey ¿Qué estamos haciendo? Bueno Bueno Como somos aquí Vamos con los micrófonos Con las manetitas Esas que están ahí atrás Sí, sí, sí Ya los viste Ahí con mi mochilita Con esa mochilita Y tiene la consola Y todo el pedo ¿Qué estoy haciendo? Qué pedo Pero pues ya está hecha La entrevista Qué pedo O sea yo sentí Como que ¿Qué estoy haciendo? Sí Ya llegamos al lugar Y me puse más nervioso todavía Y luego ya fue un llegando Fue un llegando Y dije A la madre Es tan intimidante Los vatos Pero no Ya después del podcast Se los conocí ¿Qué onda? ¿Cómo andas? No pues La neta Los vatos me quedaron muy bien Muy buenas personas Muy buenos chavos La neta Muy humildes los vatos Y ya Ya este Pedí un traguillo Ahí en el bar Que estábamos Este Una Te la recomiendo Cuando vayas a vacaciones O vayas así A un bar Se llama Mojito Mojito Está muy rico El pinche Mojito Es Es que ¿Qué tiene Pepe el Mojito? Era Era como hierbabuena Hierbabuena Menta ¿Verdad? Sí Menta Creo que es Tequila ¿No? Es tequila Y tiene Tiene como que no No sé si es Sprite O 7-Up ¿Cómo? No sé si es Sprite O 7-Up Lo que lo mezclan Con la tequila Ah no Creo que es whisky 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 o tequila Whisky o tequila Sprite o 7-Up Y luego le ponen hierbabuena Y luego le ponen hierbabuena Hierbabuena Y menta Lo revolven Con madre Y bueno El que yo pedía Era Mojito de mango Tiene trocitos de mango Sabe muy muy rico Digo es una vida Acá Acá que te pone No te pone pedazos No vas para pasar el rato Y a eso me Como que ya me animó Ya de que No me animó Sino que me Como que me calmó Los nervios Y ya Que onda recita ya Y pues Bueno ellos son 3 Y era la primera vez Que yo Yo entrevistaba 3 3 al mismo tiempo O sea yo tenía micrófono Y ellos tenían Un micrófono Para ellos 3 Ya Ahí lo puedes ver En la youtube Ahí está Nada que si Lo que no Lo único que no me gustó Es que duró muy poquito Ya Porque pues ellos Después tenían que tocar ¿Verdad? Si Pues ahí si ya Después en la En la entrevista Ya todo el pedo ¿No? Que si Ya se me Los nervios Y todo el pedo Y pues los conocí a ellos Y muy buenas personas De la neta Digo si te entienden eso Que te ponen nervioso Si Pero o sea yo también Puedo hacer por eso Y hasta la fecha todavía Me sigo poniendo nervioso Porque pues Es como una racita Bien grillera Si Que nada A lo mejor Me van a cagar el palo O me van a O sea no reír de mí Ahorita las improvisadas Cagamos Pero así es este pedo O sea Y lo mismo digo Es contenido Pero no es contenido Si es contenido Es contenido Y pues Ah por eso estoy grabando Por eso es contenido Para atentinar a las personas De que Ah mira ese puñeto No se va a improvisar Y está improvisando Que nada El Tony se equivocó Era todo nervioso Ándale O sea está bien Pero ese puñeto Esos puñetos que están ahí Bueno perdón no Pero ese puñeto Dani que no sabe improvisar Este Eh que Ese puñeto Ese puñeto Sí está improvisando El proyecto No Si me entiendes O sea de perder Lo estamos intentando Si me entiendes Si 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 Porque hace mucha racita Que Que se esconde Y Y tú comentas Bueno a mí todavía no me ha pasado Lo que yo le decía acá A mi compa El José Que tenemos ahí un proyecto Eh Le digo ¿Sabes qué güey? ¿Cuándo nos va a ir bien güey? Me dice ¿Cuándo güey? Cuando la gente nos empieza a tirar cagada güey Es cuando Es cuando te empieza a ir bien Es cuando Porque es alguna señal güey Que los perros están ladrando Y tú lo sabes Sí sí Nada A ti te han tirado Sí Te han tirado Indirectas Indirectas Sí Pero que te han comentado Bien Una vez Una vez subí Una rola Yo de hecho Estaba improvisándose en la cámara Y subí una rolita ahí De hip hop Cantándola Y Como que Manto pues ya después Puso Perdón Realmente no sé No sé si a mí me caería al saco Al chile No sé No sé Pero pues el vato puso No pues ya todos quieren ser como El Jera MX Y realmente Escuchando yo la rola esa Sí me escucho Como que con ese El tipo flow Sí El tipo flow de Jera Ajá O sea no que tío Que la voz va Pero sí con el mismo ritmo Así como se montan las bases Pues que güey Es una inspiración Sí De hecho fue de que Ah lo escribí Me gustó un chingo Y déjalo grabó Y ya me grabé Y puse el beat Y sí le gustó hablar Pero ya después Este Cuando vi la publicación De ese bato Pues hasta yo le comentó No me puse Ah sí Sí soy Yo le puse Sí 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 Me cayó saco compas Sí soy Sí soy Me cayó saco Capas Sí no era pa' mí Ya sé Pero no Sí otros camaradas Que sí No camaradas Pero pues hay que Conocidos Conocidos Que te han criticado Sí que Pues sí me han dicho No No es mucho Pero sí Sí Son contadas las veces Que me han dicho O de que no les cuaja No les cuaja Sí Qué bueno Y qué bueno Que te lo dicen viejo Porque Bueno Si yo estuviera en tu lugar La neta O sea A lo mejor si te daba Pa' abajo Estaba te aguita Sí Pero yo lo vería Bueno yo lo veo Del modo cuando nos empiecen A criticar Sí porque Yo estoy seguro Y le voy a echar ganas A este pedo Para que suba Yo lo tomaría Como que O sea Lo tomaría No a broma Sino como que Lo agarría Lo tomaría en serio Y lo agarría Como algo positivo De que Ay Me está diciendo Algo negativo De mí Déjame Lo tomas como crítica Sí como crítica constructiva Déjame pulo esa parte Si me entiendes Porque es como Una retroalimentación O no que sea Una retroalimentación negativa Ajá Al final de cuentas Es una retroalimentación Que te está dando la raza Aunque te esté tirando cagada A lo mejor Me arriesga lo que me dicen Ay me han dicho cosas Pobre güey Sí Tírate león Entonces Bueno yo te aconsejo Lo mismo Que a lo mejor Lo tomes como que Ah está bien Este gato me está tirando Y a lo mejor Hasta le agarras gusto Y pues hasta Hasta para eso O sea Para eso mismo En la música Yo digo Si alguien me tira algo Yo pues no les digo No les comento No nada O sea yo mejor Lo que yo quiera decir En una canción O lo voy a expresar En una canción Está con más de eso Porque pues ahí ya te das Te das grasa Sí En una canción Y ahí le tiras Y pues al que le caiga Con madre Al chile sí Al que le caiga Y al que no Has tirado ¿Has hecho una tiradera o no? No pero o sea Si tengo escrito Todavía no De que salgan Saca las perros Es que tengo un chingo Yo tengo más rolas escritas Que las que tengo en el canal En el chile Si tengo escritas Y luego ¿Qué te detiene? Pues acá la viejo ¿Qué te detiene? Pues es que Este Estoy sacando Se supone que una al mes Una por mes Una por mes Ah muy buena Pero este Pues ya con el Con el que me produjo Ahorita pues ya voy a terminar Entonces ¿Cómo se llama tu productor? Es Amaya ¿Cómo? Amaya Amaya Saludos para la Amaya Amaya A la Amaya Beats A la Amaya Beats Sergio Se me hace conocido ¿Eh? Es hasta el Chingas a tu madre Micaelo Chingas a tu madre Pues si yo El de hecho fue el que le trabajó El videito ese Al Micaelo Con el Dante Con el Dante Cuando salió la de tu mirada De tu mirada Si tu mirada La neta Es muy buena rola Y ahora Se me ha conocido El Maya Si No el vato es muy productor O sea El beat que Pues todo Todo en si Todo Se ve que es de buena calidad Se escucha bien La neta Tiene Tiene buen ritmo Tiene buenos registros De todo el vato La neta Si es muy productor Saludos en la Maya Entonces ahorita Estás trabajando con él Si ahorita estoy con él Estoy trabajando con él Con él Empecé hace un año Más o menos Y ya te gustó su estilo Y te quedaste Pues así Si Porque O sea Tengo Pues desde que saqué La Yo como te digo No me acoplaba Yo Es de que yo escuchaba Mis rolas Como yo las rapié Como yo las canté Pues en el En el En el estudio En el estudio Este Y cuando ya salían las rolas Como que yo Como que no Como que no Pero pues sí Es que Pues así es la rola Así es como salió Así es como se trabajó Yo las escuchaba Y aparte porque Yo las trabajaba Primero con un beat De YouTube Y ya él Pues él las hacía No voy a hacer El beat de original Y ya Algo así parecido Como el de YouTube Sí, algo parecido Y ahí es cuando ya cambia Ya tú escuchas También como que era Algo diferente O sea Lo mismo El mismo Pues lo que va de tu letra Y el flow Todo El flow Sí Pero Y ya con la pista Sí sientes un poco La diferencia Ajá Y ya Como que no me acostumbraba Y hasta después Sí me acostumbré Y otra vez Esto con la última rolita Como que Pues te digo No la escuché bien bien No estaba Estaba todo dormido Pero ya al último Sí le volví Pues Ya dije No, pues sí me gustó Me fue gustando Pero fíjate Que esta no es como Que tenga tanto apoyo No es No tiene Ahorita tiene 123 Vistas Y ya van como Pues la semana O dos semanas La acaba de sacar Sí, no Ya lleva una semana Por ahí Entonces Pero yo creo que También fue por eso Porque me tardé en sacar O sea Fueron 5 meses después A la madre Fueron 5 meses De la última Sí, ya tardaste Sí, me tardé bastante Te quería comentar Este De antemano Pues Este Bueno, no No es que haya sido Tu culpa o la mía Pero Como que ya te ofrezco Una disculpa Porque pues ya teníamos Ya tenía Hace mucho que Queríamos que viniera Sí, sí Desde febrero Antes de 14 de febrero Sí, sí Porque me acuerdo Que esa vez Este Me comenté Estaba todo Y yo venía Estaba tú Y yo Ah, pues ya está Dile que sí No, sí jalo Y le dijo No, pues no Porque no puede Pues va a salir con la morita 14 de febrero Y pues Ah, tal vez No, pues ya Cuando pueda Pero ya Eso ya Literalmente hace más de un mes Que Sí Que quería que cayeras acá O sea Que te dejas Así te dejaron venir Y pues ya Por fin se nos dio Sí, por fin se hizo Por fin se nos dio Este Y pues la neta La neta Qué bueno que caíste Yo le voy a comentar Hasta tonapos Pensé que Que no quieres venir Porque ya te has estado En venir Sí No, sí Sí estaba con esa idea De yo Quiero caer O sea Nomás que se me haga Porque sí Este Pues decías que Decías que también Entre semana Sí Pero pues yo trabajo Y dije No, está Está cabrón Va a estar muy cabrón Bueno, pues Fin de semana O sea Y me dijo No, el domingo Es el domingo descanso O sea Porque también los sábados Trabajo Sí, pero pues algo temprano O sea Algo como a las seis Ah, pues ya estás Ya estás cansadillo Me imagino Sí Que llega a tu casa Dices que vives en cine De flores, ¿verdad? Sí, cine A la vez Este Ah, no Pero vives ahí En el mero centro No, no, no Sí, viene siendo Lo primerito De cine Lo primerito De cine Sí ¿Y por qué te fuiste A vivir allá, compa? Es que ya Pues allá vive Allá sacó casa Con mi mamá Ah, perdón Sí, sí, sí Ahí vive Y pues ahí Pues ahí yo Pues yo vivo con ella Con mis hermanos Entonces no tienes mucho Viviendo ahí Tengo un año y medio Un año y medio Yo vivía principalmente Vivía en García En García Ah, más lejos Pero pues ahí Yo vivía pues ya Pues todos Con mi papá Sí, toda la familia Sí, toda la familia Ya después Nos vinimos para Escobedo Estuvimos viviendo en Escobedo Un rato Escobedo Y ya desde ahí Pues mi mamá Estaba trabajando Estaba en Trabajaba en un hospital En el loca hospital En el loca hospital Ahí trabajaba ¿Es doctora tu mamá? Es enfermera Es enfermera Y Mi respeto fue a tu mamá Es una enfermera Se la arregló Neto Y Pues ya fue cuando sacó la casa Ya Tu ciénaga Ahí la sacó Y pues ya tenemos como Sí, un año y medio Dos años Por ahí Un poquito Ya tiene un poquito Sí Oye Veo que tiene estatus ¿Me puede mostrar el de tu mano derecha? Este Este es un micrófono El micrófono Este es el tema El primer tema que saqué Es el nombre En Camino En Camino Está chido Y en el otro caso Que no tienes nada Este no Acá tengo notas musicales Ah, notas musicales Y acá tengo uno que dice Juanito Juanito ¿Por qué Juanito? Me llamo Juan Me vi como en el video Me llamo Juan Juan Antonio Juan Juan Antonio No sé qué te llamas Juan Juanito Sí, Juanito ¿Te gusta que te digan Juanito o qué? Es que no De hecho pues ya Como que no De primera sí me latía Ahorita Como que no ¿Para qué me lo dice wey? Pero no Sí, de primera sí Como que ah Pues Juanito Juanito De hecho sí tenía el nombre De la página de Facebook Ajá Como Juanito Pues ya la cambié también a Tony A Tony Este también Tengo uno en el pecho Este dice Dice una frase Es una frase No la entiendo Que dice Me prometí éxito Y éxito tendré Ya está Ya lo tienes aquí Sí, aquí lo tengo Aquí lo tengo Pero bueno Te preguntaba por los ataques Porque Para ver qué opinabas tú De la racita Y de los De los grupos O de algunas empresas O trabajos Que ven Incluso la gente Que a veces De mala La gente Que ya piensa Que ya piensa que Ah, exacto Se draba Es un pandillero Lo típico ¿Me entiendes? Sí, sí O sea Yo, o sea Eh, wey Es que porque critican No sabes, wey A lo mejor el vato Es bien acá Bien jale Acá y todo Criticándolo ¿Me entiendes? O el vato Ni siquiera sale Ni es pandillero Y además por la finta Del tatuaje Ya no te dan el trabajo Te critican Cuéntame Cómo ha sido tu experiencia En eso Si te ha pasado No, fíjate que no De hecho Pues mi mamá La que sí me pone Como que de repente Pero Pero fíjate Que no es de tanto O sea Como quiera Pues sí me deja Y pues mi abuela también De hecho Estos tatuajes Me los hizo mi tío El que me Ah, te lo hizo tu tío El raya Y él me los hizo El de las notas musicales Me lo hizo un camarada Ah, entonces Él tiene un estudio De No, o sea Es no No se dedica A eso O sea Él nomás tiene Es como un extra Es un extra Ah, ok Sí, o sea Es un hobby para él Pero porque sí Le cuaja a él Pues él Pues desde antes Él era graffiti Graffiti Grafiteaba a él Entonces no se dedica Tu tío 100% Al tatuaje No O sea Es un negocio Pero más acá Lo mueve Más acá Conocidos Y porque pues Le cuaja un chingo O sea Le gusta rayar Le gustan las letras El graffiti Todo ese pedo Todo le gusta Sí Ah, bueno Bueno, volviendo al tema De los tatuajes ¿Qué opinas de que la receta Crítica hacia la gente Nada más porque Tenga tatuajes? O sea, la devolada El serotipo ¿Qué opinan de eso? Sí, pero pues Sí, es la típica De que te dicen Que te ves Ya, te juzgan de todo De malo Porque trae rayas Pero bueno A mí de yo Recibir así Que me digan Eh, que esto O que me pare la poli Bueno, no Pues aparte Que tú dijeras Pues un chingo Aunque sí quiero Sí quiero rayarme Sí quiero rayarme más Porque sí me cuajan los tatuajes Sí, sí Bueno, tú que tienes tatuajes Es cierto que Que se hace un vicio Que te pones uno Y ya Te gusta poner Todo otro y otro Y otro Pues es que Cuando me puse El primero creo que fue el de este Pero estaba más chiquillo Los números Ah, ok Nomás que me lo remarcó Porque se fue un despintante Se me despintan Nomás fuiste a que te lo Sí A hacer el retoque Y entonces Después de este Yo dije No, pues cuando sentí el dolorcito Dije No, ya Ya no Pero ya después que se me pasó Dije No, si quiero otro Y ya fue cuando me hice el de Juanito El de Juanito No, no recuerdo Si fue primero No, creo que sí fue primero El de los dedos Ya después fue el de Juanito Y luego fue También lo mismo dije Con el de Juanito No, ya Nomás estos dos ¿Cuál fue el que te dolió más? Con la neta ¿Cuál fue el que te Si le superiste la neta? Ay, con cuál te puedo decir Es que pues todos Fíjate que el que El que me dolió menos Menos Este Ese Y el que sí El que sí me dolió bastante Que sentí hasta El cosquillo hasta en las piernas Fue en este En el Juanito Juanito Se sentía con ganas Y también el del pecho Estaba bien Pues de hecho le falta el relleno O sea, le falta el relleno Ah, nos ha acabado Sí, cierto Nos ha acabado Le falta el relleno Pero pues no Estaba gacho También de hecho Vos aquí decían Que no dolió tanto Y no Sí, así como que era Sí, no, yo También el relleno O sea, lo que ¿Cuánto llevas invertido En tatuajes? Se puede saber Ay, la neta No sé Un aproximado Un aproximado Un aproximado Un aproximado Más o menos Como cuánto Le has invertido Ahí en los tatuajes Así que Unos ¿Qué te puedo decir? Unos 1500 La neta ¿Entre todos? Sí Está bien Un 1500 Exacto Lo hacen pendejo ¿Qué, güey? Le cobran el mismo caro, güey ¿A qué? A un cámara que tiene Está detatado Ah, sí De aquí 500 500 Ah, de hecho Tiene un tatuaje De Marcelo De Picoro Se lo puso aquí A la enferma Sí, güey Y eso es de la cotorriza También, güey Tiene los Simpsons ¿Eh? Puro pendejo Bueno, está chido, güey Pero el vato Está en tatuaje Y fácil Más de 20 mil Se ha invertido En fincha Estataje, güey Pues que también depende Con el tatuador Que vaya Ah, bueno, sí Pues el vato Sí Los tiene acá Bien elaborados Y si a lo mejor Tiene unos de color Supongo que Cuestan más Los de color La neta No tengo idea Yo creo que sí Me imagino que sí Que sí tienen A mí no me cuesta La neta Entonces todavía No te hacen No te hacen O bueno Yo creo que sea Recibir o mirar No de que te miran así Sí, de repente sí Sí, cierto Como que O cuando me subo al camión O así De repente la gente Y mira más este Es el que me sube más Y de repente Sí quedan bien Pero pues no Como que no tengo importancia No, está bien Y no Es de que No es de que De repente Pues sí me preguntan Mucho ¿Qué significan Tus tatuajes? O sí Ya nomás los enseño Pero de que me digan Así algo O como te digo Tampoco no es de que Me pare la poli Si me ve No La neta no No me han parado No, también Yo por la cara Yo digo que Un carita de niño bueno O la cara Sí, se me ha tirado No, no, no No, está bien Mejor Oye Este ¿Qué te hacía Para despedir Nos, o sea Estamos un improvisado Que Ponte un beat Ponte un beat De lo que De que tú quieras Hijo otra Dale Dale, dale Para 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 soltar una crema Igual Igual este Aquí yo te abro El micrófono También Para Para animarme También Y abrirte Y que no te sientas Así como que Nada más tú solo Sí, sí, sí Y nada Ponle un beat Ponle un beat Que quieras Uno que te guste Que siempre lo pones Y No, sabes qué Sobre este Siempre improviso Uno chidillo Tipo acá Tiradera O sea, no Vamos a tirar Pero Acá Acá Movido Movido Uno que te guste A ver Sí, raza El pinche Bueno, el pinche producción Che José Ortiz Me Me chapulineó Ayer Jue de su puta madre Vayan a seguirlo Ahorita voy a poner Su insta Este No, está bien Está bien Este El vato De un chapulín O sea, yo me fui con una morra El vato me Me reclamó Que yo le chapuline Que anda Acompañando Te chapulinaba Porque Ni modo compadre Yo la vi primero Ni modo compadre Pero yo me acerqué Primero Que fue la diferencia O sea, te duermió O sea, te duermió O sea, ni modo compadre Ni modo wey Pa' qué me vas reclamando De algo No, no sé No Pa' qué me vas reclamando De algo wey No mames ¿Qué onda? ¿Ya tienes oído o qué? Ya ¿Ya? Dale, dale A ver, deja arrancar A ver qué pedo ¿A quieres arrancarle tú? Sí Ah, bueno, dale, dale Te voy a dejar arrancar Con ustedes Tony Frs Improvisando Aquí en Papi del Norte Me he colocado en el juego Y quiero salir de este pozo Todos la empezamos de cero Me he fumado el envidioso Y aún no lleno el cien y cero Pero mira cómo lo gozo Te la canto siendo sincero No me gusta ser mentidoso No cuento falsedades Trato de contagiar todas las ciudades Que me inspira tanto lo malo de antes Pero siempre dándole para adelante Y escuchando sueno como principiante Es más, hasta el hit me salió elegante Claro, homie Que no soy ningún cantante Me he convertido Ay, güey Dale, dale, dale ¿Ah, yo? Dale, dale Se me fue el aire Ey Yo no sé improvisar Pero como quiera lo voy a intentar Aquí con el Tony que viene Desde bien pinche lejos No tengo buen flow Pero estoy con este viejo Que sí hice la rifa Ah, la verga se me fue, güey Dale, dale, dale No, no, estoy en verde para esto, rosa Dale, dale Y tiro lo bueno Y tiro lo malo La gente mirando Y estén observando Lo que estoy haciendo Lo que estoy contando La gente que mire Que yo que lo hago Que desde cuando yo lo hago No sé Pero como quiera lo hago muy bien Aquí me está Está grabando hasta el José Y estamos tirando el frilla muy bien Y aquí no me paran Así como que ya sabe que lo hacemos Le paro las balas Dicen que eran buenos Pero como quiera Tienen el... Ay, tu puta Dale, dale Otro Dale, dale Bueno, ahí va Ey 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 Pinche José El chapulín Me la pelas Pinche José Yo no sé improvisar ¿Ya se acabó el beat? No, no, dale Ah, está como que acabó Sí, está Ok El pinche José Me chapulineó ayer Es un mal amigo Eso no se hace con una mujer Es un chapulín Pero yo soy mejor que él Aún así Este video voy a romper Porque pinche José Me pela Ya no, ya no Dale, dale, dale Estoy siendo puras pendejadas Puras pendejadas Chines a tu madre Micael Al último Al último Al último No, no No, no No sé Trae buena flota De la pinche Micael ¿Eh? ¿Sabes que lo queremos? Sí También al Jared Chines a tu madre Jared Dale, dale Pero dale, dale Dale, dale Vamos a ¿Quieres cambiar de beat? No, no sé No, no Pégalo Pégalo ya al micrófono Para que escuche El instrumental Y sigo en lo mío Aunque la gente como quiera no confíe Si como quiera yo ni me meto en los líos Estamos metidos en el trap como te dije Y me conocen saben que ando por los míos Y no me pueden para mí si saben que ando recio Si la gente piensa que a veces ando necio No paro para nada en este no hay precio La gente me mira pero no saben que peso Y sigo en lo mío La gente sabe yo aquí le confío La gente hablando pero como quiera no paran a mí Sigo ando lo mío Y yo no me puedo ni siquiera ni frenar La gente está mirando güey para allá Yo no sé qué es lo que estoy diciendo Pero como quiera vamos a improvisar y no paro Si la gente me mira raro A mí no me importó porque como quiera para no me para para nada Así como que ella sale salve Ah debole Ah se me fue muy chiquito A ver que producción se improvise también o qué A ver José Que producción se improvise también Pásale producción Pásale 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 Chemorro güey Bueno está bien Está bien Bueno está bien Creo que fue una buena improvisación Te lamentaste Te lamentaste buena la improvisación Yo nomás le quería tirar mierda a José Y cuando me pongo nervioso yo que empiezo a improvisar Yo de repente Y me di cuenta ahorita Me digo las mismas palabras Las mismas palabras Sí Yo noté que O sea lo vas a repetir lo mismo Sí Sí Volví a repetir lo mismo Y no yo solo cuando empiezo a improvisar Yo solo Me gusta un chingo como improviso Pero por lo mismo va que está solo Está solo Este Pero pues Para que la gente no piense que ese soy yo Improviso así Ese sí soy yo Rosa Yo sí por lo visto así Porque no sé ¿Qué tan mal me viste? ¿Eh? La neta ¿Qué tan mal me viste? La neta La neta Para ser sincero No sé Está bien lo que dijiste La montada del beat no Sí Me faltó flow Sí lo sé Está bien Me faltó flow Ahí la llevo Ahí la llevo Está bien Nada Tú sí traes flow Y le metes al ritmo del beat Gracias Es lo que me falta a mí Y bueno tú eres Tú ya llevas tiempo en esto Y para ti no es algo Algo complicado Y es lo que Bueno yo la neta Quiero soltarme más en improvisar Sí Enfrente de la gente Sí la neta Porque improvisar Como que vas a traer más gente Sí Más público Quiero hacerlo Pero pues para eso Sí tengo que andar practicando Pues con gente Obviamente Sí Que se te vaya la pena Sí Que se me vaya la pena Y es lo que quiero hacer O sea Que la gente vea Porque sí Yo la neta Sí soy bien Sí soy tímido Para ese pedo En cuestión de improvisar Así O sea para una cantada No porque pues ya tengo Yo mi letra Es muy Obviamente muy diferente Ya cuando improvisas Ahora yo decís Pues qué digo O sea Capaz si lo que voy Si la gente no le cuaja O si le cuaja O se ofenden Sí Ándole exacto Y me quedo con ese pensamiento Por eso es que También me bloqueó Bastante el improvisar Pero sí también No es de que No La neta Y el que me ha escuchado Improvisar sabe Y son pocos O sea Son tan contados Con una mano Que los que me han escuchado Improvisar Son bien poquitos Ok No pues ya te han escuchado Muchas personas Ya me han escuchado Ya te han escuchado Muchas personas Y pues para que Pues que sí trae Y pues más que yo Eso sí La neta Y más que eso Más que José Este No no quiso fletarse No no quiso Culo 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 José Pero bueno No está bien Este Es que más que nada Te digo Este Que también le metas A esto la improvisada Porque como te digo Sí Pues atraeza más gente Deja investigar Esto Deja traer rolas Y sirve bastante El improvisar En cuestión también De hacer las rolas Como te decía Hace rato Pues de Es más facilidad Y las terminas Más de volar O sea Tienes una Se te abre la mente De un machín Se abre para improvisar Sí O sea Y como te digo Es algo que Yo como quiera Yo improviso Improviso siempre Y todos los días Pero pues Como pues es solo O sea obviamente Va a estar cabrón Va a que se me quite La pena Eso ya tiene que ser Practicarlo ahí Con gente Sí Escuchándolo así Así como lo dices tú Yo creo que Tu base es la improvisada O sea De ahí parte de la improvisada Para hacer tus rolas Sí Y todo eso Veo que esas Veo que de ahí te vasas O sea es tu base Sí Es tu Cómo decirlo Eh O sea aparte de chapulín De bajón Con mi pinche de pastel O qué güey Chato güey Ofrécelo acá Al Tony güey No 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 Dale dale Ahorita agarro Ahorita agarro No me ya no va a ver Ahorita compadre Me puso de mejor de una vez Ahorita para llevármelo Este Pincheato güey Aparte de chapulín güey Me quitas mi comida güey No sí Este ¿De qué estamos hablando? De lo improvisado Sí de lo improvisado Bueno pues ya es tu decisión Si quieres tomarlo Ya tú sabes Si quieres O sea meterte también a eso Pero obviamente tienes que practicar más Sí Quitarte esa pena Tengo pensado hacer un chingo de cosas O sea también como en el cambio de mi voz Yo le platicaba a José La otra vez Estamos cotorreando de eso Sí Que me cuaja mi letra O sea yo lo que escribo Me cuaja El ritmo que le meto me cuaja Pero mi voz O sea el tono de voz que tengo Como que no es tanto ¿Me entiendes? No es como que Me cuaja un chingo Quiero cambiar como que No sé si para el trap Pues como Como el trap no es tanto que te esfuerces Sí No es tanto de Ya pues existe lo que es el autotubo El odine Todo ese rayo Para Los efectos De voz Entonces Pero si quiero yo una voz Diferente Que sea pegajosa Que sea pegajosa Que sea pegajosa con el Que quede con mi ritmo De De trap Y con el ritmo Con la letra Más que nada con el ritmo Sí con la pista O sea que quede bien Porque Y Yo es lo que siento que no Como que no me gusta la voz La voz Y estoy con eso siempre Con la voz Pero tampoco es como que Esté en un lugar Para practicar mi voz ¿Me entiendes? Porque yo de hecho Las drogas que yo escribo Las escribo Pero Todo lo hago bajito ¿Me entiendes? O sea Lo canto bajito Lo voy a ir rapeando bajito O a veces Si lo hago Así como te estoy hablando Así De hecho así Esta voz que tengo Esa como están las rolas No es de que Se escuche algo distinto A lo mejor sí Pero pues es por los efectos Para que se ponen El autotune Lo que sea Pero sí es lo que quiero Quiero cambiar O sea lo que es mi voz Lo demás no O sea el chile sí Todo bien Lo único es la voz ¿Y qué piensas al respecto Entonces Para cambiar eso? Pues Yo quiero Practicarlo Practicarlo Pero te digo Quiero como que Meterle notas Muy altas también O sea porque Sí me han dicho Me han dicho de repente Que el productor me dice No que te vas muy bajo De repente O sea cuando voy a Terear un coro O así Es de que Al último me voy muy bajo Al último Bajo Y ya pues cambia Cuando la nota la subes Al último Entonces también en eso La riego yo Y a lo mejor te ayudar Más porque Como que estás en el coro Y es lo más pegajoso El coro Ajá Y es una voz de que Más de que Alargas la nota Sí 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 Así O sea como que Eso es lo que hace Es que se quede En la cabeza La gente la habla Y yo quiero Sí de hecho También quiero Pues también Que se oiga fin O sea que se oiga Afinadito bien O sea mi voz Que no escuche Tanto tu tumba Sí sí Que no escuche Sí aceptamente Entonces Digo porque Bueno yo antes Cuando estaba morrillo Este cantaba Con mi jefe Pues mi jefe cantaba Pues lo Lo que es Pues de su Su gusto Sí Y también ponían allá Al Valentín Elizalde Y todo Y el carioque Y pues yo me ponía Con mi papá De repente ahí Y mi carnalío también Mi carnalío tiene una buena voz O sea tiene voz Tiene voz cerrada Pero está chita Está morrillo Está morrillo Está morrillo Entonces Yo antes sí me gustaba Mucho entonarle Porque pues en En el carioque Y todo pues me gustaba Y yo lo cantaba Y así Ajá Pues ahorita ya es distinto Ya Ya te cambió la voz Ya cambió la voz Y luego pues ya En esto del trap y rap Es así Más que nada Pues a la gente Que es la gente grande Pues no le cuaja No le cuaja tanto Porque ¿Por qué será compadre? ¿Por qué será? Pero yo creo que es por Más que nada por lo que Por lo que se habla La música Sí ¿No? Lo que se habla Y también por creo que Por el ritmo El tipo de ritmo Porque pues ellos Están acostumbrados A escucharlo Pues lo de antes Y lo que era Entonación Y más que nada La entonación Como tenían un vocerrón Entonces ahorita Te escuchan Pues este vato No está entonado O sea Como que Está platicando Y sí Realmente sí Pero pues sí Me cuaja como quiera Lo que yo escribo Mi letra y todo Hay poca gente Que se pone a analizar La letra Y hay otras que no Está chido el ritmo Y unos que me dicen Está chida la letra O el flow El flow Sí Y les cuaja Entonces Sí A mí sí Me gusta un chingo Y No Es lo único Lo único que quiero cambiar Mi voz Mi voz Nomás estoy enfocado En eso En la voz Y es todo Es lo único Que me quiero tocar Sí Oye Este Que una vez que tocas el tema Un tema muy interesante Ahorita De que A los adultos No les gusta el trato Ni el rap Ajá Lo mismo No sé si te acuerdas Pero pues lo mismo Pasaba con el flow Al flow lo veían Como que rebeldes Ah sí De A bien satánico Hasta lo satanizaban Bastante el flow Sí Y ahorita es algo Ya más normal Sí Además de que No digo que normal Porque nada es normal Ajá Sino que más Más común Ver la aceptación De las personas mayores Hacia el rock Sí Hacia el rock Pero primero empezó el rock Y luego llevó Llego con el rock Llegó el auge Del Bueno pues estaba el jazz Y luego el rock Y pues llegó el auge Del De De Hip Hop y trap Ajá Sí Y luego empezó el reggaetón Pues el trap El trap no hace que tenga mucho O sea El trap sí Tiene más Es más nuevo El genero de trap Como unos 25 años O un poquito Un poquito más Unos 30 O aproximadamente 30 años El trap rap Y ya pues después vino El reggaetón Que ese sí Lo bajaban mucho De que Era mucho de ¿Cómo decirlo? Pues tú sabes ¿No? De calle O vulgar O vulgar Que las mujeres Sí, sí Exacto Pero Era lo que gustaba En ese entonces Y lo que ahorita Sigue sonando O sea Lo que antes no escuchaba Que era No, no, no Tampoco de rit Sí Ahorita es lo que está Prendiendo Y es lo que Yo pienso también De que Y es que Yo quiero hacer algo distinto O sea No quiero hablar yo de eso Al chile no quiero hablar de eso Y también porque Pues no te va a cantar algo Que no esté pasando Ah, también O a veces si yo quiero cantar algo Que no me pasa Es para que la gente Pues se identifique De que O sea Me identifique con esa rola Sí Pero Pues tampoco voy a andarte ganando Algo que no tengo De que Pues También O sea Cada quien Respeto los gustos Lo que escribe cada quien La neta Este Tal vez lo hacen para que Porque la rola Así es la moda Y todo Este Tal porque yo he visto Raza por decir De mi altura De Que tenga los mismos Subidores que yo Y todo Hace una rola Igual que las de ahorita Que hablen de lo mismo Que sea de reggaetón O trap Pero que hablen de lo mismo Pega Pega O sea si suena Sí Si yo hago algo distinto O Sí Algo distinto Diferente de letra Ritmo Tema Sí Como que no lo siento Que pegue tanto Como que la gente Quiere seguir escuchando No Es lo que yo pienso Sí No Sí tiene razón Este Que la gente Quiere seguir escuchando lo mismo No Sí tiene razón Porque bueno Así como hay canciones De trap Que no Que no Que no hablan de O sea De O sea Que son Más de conciencia O de temas Porque Hay buenas rolas De trap De trap Y de rap Este Que hablan No sé De a lo mejor De la mamá O de alguna Historia Si no entiendes Más reflexivo Más reflexión Para reflexionar Para reflexionar O simplemente de amor Y de amor Así tranquila Así como hay También el reggaetón O no más Hay rolas también De que De amor O desamor Pero que no No se van a lo extremo De decir Groserías Ya En lo que es En lo que es En el género De hip hop De rap Me gusta más Para pues Expresar Lo Si Lo Lo mío Lo que Soy yo O así O sea Más lo personal Todo ese rollo Es más para Que te enfoques en eso En el rap Es yo así Lo veo Si Si voy a hacer trap Es no sé Para algo movido Algo que tire Este Yo creo que más Para tiradero Si Para tiradero O algo O de ego Aunque Si Aunque fíjate Que esa que saqué De líos Es como que Tipo de que Si tienes un De repente Que te invaden Malos pensamientos Que tú te sientes Muy atormentado Con malos pensamientos Y te sientes así Como que Si Solo Si Solo Así Entonces Pero lo metí Con trap Lo metí con trap No sé si También por eso No es que esté pegando No sé realmente Pero Si Si era de eso O sea No Es algo que no tenía pensado Pero Realmente Ese lo escribí Cuando me dijeron Que ya Vamos a hacer Que íbamos a hacer El video Yo lo escribí Unos días antes Ese lo escribí Ese lo escribí Porque es que yo tengo Una orden Una orden Para sacar las rolas Ah Tienes tu orden O sea No es por nada No les quiero Pero Las rolas que están en YouTube No son nada comparadas A las que tengo escritas O sea O sea Me gustan un chingo Porque si les metí Empeño En empeño chido O sea Si le metí Una letra chida Y es algo que la gente Va a ir viendo De rato De rato se va a ir dando cuenta Que pues si Está muy Bueno y ya Pues Que pedo Se va a ver diferente Porque va a estar muy variadas Ajá Si de hecho es diferente Mucho Este no De Que sea desamor De amor De Este De lo que pasé antes Todo ese rollo Maleanteo Ajá Bueno no tanto Yo no estuve tanto metido En ese rollo No no pero Digo puedes Puedes Digo no 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 le digo que tienes que hablar Pero puedes hablar Si lo puedo hablar De hecho pues si como para Para expresarme También de lo que pasa ahorita Todo el desarrollo O sea si Uno también para Digo también No nomás de lo que tú De lo que tú vives Sino que también De lo que Para que la gente Se identifique Así Así lo veo yo Si porque Lo que te decía Bueno ahorita que decías Que va a sonar muy diferente Está bien que suene diferente Porque así Estás O sea Explorando Nuevos Nuevos sonidos Nuevos ritmos Nuevos temas Nuevas letras Y no Como Y eso está bien Porque Cada canción Es una oportunidad O sea Esta que hablas de amor A lo mejor pega Y esta que habla de amor Pues pega más A lo mejor esta que habla De no sé De violencia De toda la tiradera A lo mejor no pega Y ya ves cuál pegó más Cuál pegó Ah pues déjame Seguir hablando de este Pero de amor Hay muchos Muchos temas Infinitos de amor No sé Puede ser de Infidelidad O de que estás triste O de que No sé Muchas cosas O sea Hay un fin de temas Entonces Pues te puedes agarrar De ese tema Y como quieras Seguir intentando Otras cosas O sea No quedarte En un mismo camino Sí Porque siempre Es Bueno renovarse O sea No quedarse Estancar Lo mismo Y ir mejorando Que la raza Vaya viendo Que vaya mejorando Sí Por ejemplo Voy a ponerme A mi ejemplo Que fui mejorando A quien le metí Más Mejor sonido Mejor micrófono La consola Este antes tenía El Buu este ¿Sabes de qué es? El Buu este De Drake La marca de Drake Rapper Antes lo tenía aquí Y lo quité Y mandé a hacer Este del podcast Así para Pío Norte Ya antes Como te dijo Este José Antes era puro audio Puro audio Y ya le empecé A meter video Y pues graba bien El celular Entonces O sea Que vea la gente Que lo voy metiendo Ya también aquí La iluminación Sí la iluminación Eso es lo mismo contigo O sea Voy metiendo Diferentes temas Y a lo mejor Hasta otro género ¿Te gustan los corridos? No tanto Sí Fíjate que sí Me gusta como quiera Quiero tirarme Ahorita que tiene la guitarra Este José Que tiene la guitarrita Y si me gustaría Un freestyle así Con la guitarra Me cojo un chingo De hecho las pistas Que también descargó En este Para improvisar Son Si las descargo Es con Con guitarra Con guitarra Que sea un rap Con guitarra O que tenga jazz También con jazz Son chidas También suena Y me gusta un chingo Porque ahí le puedo meter Más de coro A mí me gusta así Meterle coro Me gustan Los coros Y Pues me cuaja Entonces ese pedo Así que suenen Con guitarra Con jazz Piano Todo ese rollo Así más que nada Las pistas así ¿Te gustan más El improviso de esas pistas? Sí Bueno pues Es lo que te digo O sea A lo mejor ahorita Te gusta eso Y después te ha gustado Otra cosa Y te digo Cada canción que tú saques Es una oportunidad Es un dardito Y una va a pegar A blanco Y con esa Con esa que ya le pegas Y te vayas para arriba Vas a seguir sacando 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 Y ya te van a dar Conocerlo Sí pues es que así Pues es un proceso Este pedo Es un proceso muy largo Es largo Y pues a lo mejor Puede que en algún momento Sea muy Como que Pues tú sabes A los golpes de la vida Y te van a hacer Que te salve Pero tienes que agarrarte fuerte Y no cabrón Este ¿Qué pasó producción? No no te entiendo ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? ¿Qué pasó? Dime qué pasó Bueno Está bien Disculpen la producción Chapulín Este Digo Cualquier Digo Este Cada canción que te saques Es una oportunidad Sí 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 Entonces Dices que sacas Una cada mes ¿Verdad? Sí Bueno Y lo vas a sacar con video Entre Sí O sea Las que Las que Cuando empecé a trabajar Con Amaya Sí van a ser Cada mes Pero pues ya después Sí hay unas que salieron Cada dos o tres meses Y estuvieron tardadillas Las rolas No salieron luego Luego Ah pues necesitas Este Tigo Seguirle Seguirle dando Sí sí Se te ve que O sea Tienes talento La gente Tienes talento Sí sí Ya lo demostraste aquí Y por eso Pues pues a veces Estuve en Paquitana Por no ser No es para Como que Como que Lo que te digo yo Tú tienes más seguidores Que yo O sea Tampoco Es que acá De que Ah Fue con Papi O sea Yo voy empezando A que piensen esto Pero Estoy seguro que si Que si alguien ve esto Con que dos o tres personas Vean esto Y les gusta tu música Pues ya es ganancia Para ti Sí sí Y un seguidor Tienes un seguidor más Entonces Pues me da mucho gusto Que hayas venido Hijo Don Neto Sí Gracias gracias Chingo de gracias Por la invitación Por estar aquí No es un placer Es un placer Es un placer Me gustaría que Aquí a la recita Le dieras un consejo Un consejo De lo que sea Un consejo Siempre les pido a mis invitados Que hayan un consejo De lo que sea Que te haya servido Les voy a dar un consejo A ver un consejo No soy bueno dando consejos Pero para la raza Que le guste la música Bueno no es de que yo Me sienta tan acá Tan avanzado Pero pues La inversión Es lo primordial La inversión La inversión Entonces Eso es Es el consejo Que les doy a la raza De los que Los que andan En este pedo De la movida De lo de la música Y todo Más que nada Eso Invertir 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 Porque pues nada Todo cuesta Todo cuesta Obviamente Entonces Porque no Nomás el talento Va por delante Es también La inversión Mucho la inversión Entonces Es lo único Que les puedo conseguir Inversión Y que sientan Que sientan La música Que la sientan O sea Eso puede aplicar En muchas cosas Invertirle a tu proyecto Sí Porque hay muchas personas Que no No hacen un negocio O que una paletería No sé Lo que sea Algo así Si me entiendes O sea Que le inviertan A lo que están haciendo Sí Y pues es algo Que es de ley Que es invertir Porque pues Como antes La generación de antes Los raperos de antes O sea Pegaban Y pero pues Hacían lo suyo De repente O sea por hobby Porque les gustaba ¿Entiendes? Ahorita ya es diferente Ahorita ya son otros tiempos Ahorita si quieres pegar Sí o sí tienes que Invertirle Ajá Porque por más Yo por más que Por más visual Que tenga O sea por más Buen visual Que tenga Buena letra Buenas rolas Pues Ay tengo que tener raza O sea por decir Yo no tengo tanta raza En face O sea Yo no soy de los populares Arriba de 100 likes La neta no soy de esos O sea Y si Creas o no Pues hace un parote Tener Para la raza Que si es así Este Pero pues yo no O sea yo no Y aún así Como quiera Pues se van reproduciendo Las rolas Digo A veces Te voy a decir esto De que La neta a mí No es de que Me convenza mucho A la vez Los resultados Que yo tenga en YouTube Pero también Yo siento que Pues no está bien No está bien Enfocarme tanto En visualizaciones En suscriptores Porque pues así Menuda O sea tú nomás Haz lo tuyo Y como quieres Porque yo si me enfocaba Mucho en Es que voy a cantar esto Pero luego la gente No le va a gustar Así me enfocaba bastante Y ahorita ya es más De que yo escribo Lo que yo Lo que yo quiero Lo que yo siento Y así la gente Le gusta que bien Si no Entonces Así me la Así me la llevo yo Y ese es el pensamiento De ahorita mío También en cuanto Al pensamiento Y todo pues obviamente Cambia En esto de la música Porque pues yo Cuando empecé también Me quería quedar Con mi primer productor Vamos a levantarnos Tú y yo Pero pues no Ya después te vas dando cuenta Que tienes que moverte Tienes que hacer Contactos Sí Contactos Colaboración Con raza De tu altura Todo ese rollo Y por eso te digo O sea Y ahorita ya es diferente Y después va a ir cambiando Más y más Y más Este Y ahorita No siento que tenga Un avance tan bueno Porque eso ya son Tres años O sea Son tres años Y a la vez Sí Si es como que Un avance chido Y a la vez No Lo veo así Porque Ponle que De 50 personas Que reaccionen A una publicación mía De una canción Que saque De 50 O ya la gente De esos 50 Ponle que La mitad O un poquito más De la mitad Se meten al link Y empiezan a ver Entonces ya tienes Como unas que 30 y tantas vistas O algo Pero yo lo que he visto Es que tiene Mis videos Pues tienen arriba De 300 400 Vistas 500 Y pues las que te dije Que ya llegaron A las mil Entonces porque Si de repente Pues si se van reproduciendo Ahí Y si les va gustando La raza Y hay vatos Que me dicen Que me dicen Yo te escucho Desde acá Es de República Dominicana Un vato Un vato Que tengo ahí Que dice Por Face Creo me mandó Creo que es de ahí Me dijo Y también uno de España Uno de España Me comentó En la meta No fue la de Ready Creo La rola de Ready Que fue la tercera rola Que saqué con video oficial Esa me la comentó Un vato de España ¿Cómo te sentiste? No me sentí O sea así Ya no mames O sea no escucharon Desde allá Es que lo chido Si Y desde ahí así O sea Y de aquí de México Fuera del estado también Si conozco raza Que las escuchan De allá de Chihuahua Con madre Y así o sea O sea algo estás haciendo bien Vijo Pues si va O sea sí Desde ahí que sí Y ya de rato Pues era más O sea que sea Sí no Sí te digo La neta Yo la vez pasada También estaba viendo Donde escuché mi podcast Y pues principalmente Aquí pues en México Y en Estados Unidos Porque también tengo familiares allá Que lo vamos a ver En Estados Unidos Y en India ¿Te acuerdas? Porque vimos que en India también En India también No sé cómo chingado En India Pero se siente chido Y que recita otras partes Que no son de aquí Y te escuchen Y aparte digan Eh tú eres con madre Está chido la neta Y pues qué bueno Que lo ves de ese modo De seguir invirtiendo Invirtiendo Y a lo mejor ahorita Dices tú que has avanzado poco Pero ahorita no estás Como hace tres años Ajá Yo también tenía como que Esa mentalidad De que a lo mejor Voy a pegar yo también En ese tiempo Pero pues no fue lo mismo Obviamente porque pues Yo no le dediqué Este de que tú dijeras Siempre a la música Porque pues estuve trabajando Y todo Pues no tenía tanto el tiempo Para irme a grabar A un estudio Queda pues hasta la fecha Yo nomás voy a grabar Y a lo que voy ¿Me entiendes? Voy, grabo Roba el video Y me voy No es como que me quede O sea tanto el cotorreal Freestyle Lo hacemos más rolas No movemos No Y también porque por lo mismo De que pues de lunes A sábado que trabajo Sí De repente sí que me toca Que me dice No me vente tal día Entre semana Y yo pido el día Yo pido el día como quiera Este Pero Yo antes lo veía así Antes era de que Ay yo sí sé que voy a pegar Yo voy a pegar en tanto Pero pues ya lo vas viendo De que no No va a ser Así no funciona Es depende como tú le vas dando El ritmo El ritmo que llevas Sí El ritmo que llevas El ritmo que llevas es así Entonces Pero yo como que era así Fíjate que No Nunca me llegué a sentir Así de que me agüitaron Porque no dirán Más que con estas de líos La última rola Es así O sea así Sentí como que Ay chingado No le gustó O sea como que le faltó Le faltó Porque sí reaccionaron A mis publicaciones En la raza O sea así es de que Pues ya vieron que subió una rola Y ahí le reaccionaron Bastantito O sea no No sé que muchas Pero sí le reaccionaron Y empezaron a ver Pero ahorita De hecho hasta No tengo Más de que Tengo un comentario Nomás uno Nomás uno Y 13 likes Tienen Pero como te digo No quiero ya tanto Enfocarme en eso De que Ay cuántas vistas tengo Cuántos seguidores Sí creo que eso Te da ansiedad Sí como que sí Y como te digo Te agüita Te agüita sí Entonces pero como quiera No es que Que me eche para atrás O sea yo como quiera Digo Pues es válido Es válido sentirse así O sea es válido sentirse así Y es normal Es normal Sí sí O sea porque me dicen Ah que no te agüite O sea sí yo lo tomo Pero Pues en el momento Yo me siento así Y después ya Me pongo más Otra vez activo En tu modo activado Ajá Así es como Sí no 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 hay que evitarse Digo o sea Si no ves los números Que quieres Es que le eche Ah no o sea Es así es este pedo Este pedo De entretenimiento La neta Pero vas a hacer Un buen camino A mi parecer Y creo que el de José También pues Te contacto Por algo te contactamos Sí 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 No crees que también Esto es como que algo Sí 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 yo sí ¿No entiendes? Y no pues La verdad otra vez Te agradezco Te agradezco mucho Que pues hayas venido Sí sí Y me caíste muy bien Para haber sido La primera vez Sí sí Que te veo Muy muy bien chavo Trabajas muy bien Y tienes muy buena Rora Y gracias carajo Sí sí Y no Sigue ando Y ya vamos a ver Que a lo mejor Unos 6 o 7 meses Vuelves a venir aquí Y ya estás Sí Ya estás más Más producido Más acá Más Algo Ya que saques tu EP Y tus proyectos Que tienes Sí Andale Exactamente Bueno pues Espero que les haya gustado Me puedes ayudar A despedir el podcast Por favor Sí Unas palabras Ahí Unas palabras No pues Sería todo Nos despedimos Un placer Un placer Acá estar con el Con Danio Danio Sí Chidote carnal Hombre gracias Gracias por venir Este Pues ya nos despedimos De este podcast Me emocioné Quería hablar más Todavía No ya después A la próxima A la próxima Sí Pero pues sí Todo chido Qué bueno No pues espero Que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente episodio Racita Cuídense Sobre Si usted dice Cubrebocas a la verga No sea un pendejo